Compañeras, compañeros diputados, vamos a dar inicio, por lo cual, especialmente les perdimos, podemos guardar silencio. Estada secretaria, sirve acceder a conocer lo que nos interesa estar en esta reunión. Muy buenos días. La reunión de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Cuenta Pública, con fecha 20 de septiembre del 2016. Sino punto número uno, fase de lista de asistencia. Número dos, instalación de los trabajos de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Cuenta. Número tres, palabras de bienvenida a cargo del presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Cuenta Pública, diputado Emiliano Bladimí Ramos. Punto número cuatro, entrega de los asuntos pendientes de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Cuenta. Punto número cinco, intervención de los ciudadanos y diputados, con motivo de la comparecencia del contador público, Juan Pablo Guillermo Molina, Secretario de Finanzas y Planeación del Estado, para explicar, precisar o ampliar en su ramo el contenido del quinto informe del gobierno del Estado de Ciudad. Punto número seis, receso en su caso. Punto número siete, intervención del contador público, Juan Pablo Guillermo Molina, Secretario de Finanzas y Planeación del Estado, en su caso. Punto número ocho, intervención de los ciudadanos y diputados, en su caso. Punto número nueve, clausura. ¿Es cuánto, señor presidente? Diputada Secretaria, ¿sírvase a dar cumplimiento al primer punto del orden del día? El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Diputado, Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Está conformada por los diputados Fernando Levín, Celaya Espinosa. Presente. Diputado José Esquivel Vargas. Presente. Diputado Ramón Javier Padilla Balán. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Presente. Diputada Gabriela Angulo Sauri. Presente. Diputado Presidente, le informo la asistencia a esta reunión de todos los cinco diputados que encabezan esta comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. Se invita a los presentes a ponerse de pie. Habiendo corum, declaro instalados los trabajos de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, siendo las 10 horas con 9 minutos del día 20 de septiembre del año 2016. Se les invita a tomar nuevamente asiento. Gracias, señor presidente. En vivo en la plataforma web del Congreso, para que los ciudadanos puedan ya saber lo que la comisión va a analizar y cómo se va a desarrollar. Para ello, diputada secretaria, te pido sometas a votación la presente propuesta de que esta sesión sea totalmente pública y transmitida por redes sociales. Se somete a votación la propuesta presentada. Diputado Fernando Levín, Celaya Espinosa. Diputado José Esquivel Vargas. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. A favor. Diputada Gabriela Ángulo Sauri. A favor. Diputado Presidente, le informo que la propuesta ha sido aprobada por mayoría, con todos los votos por unanimidad. Y votos a favor. En tal virtud, se declara aprobada la propuesta presentada y se instruye a la dirección de control del proceso legislativo, para que se coordine con las direcciones competentes para dar cumplimiento al aprobado. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto son las palabras de bienvenida a cargo del presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Gracias. Pues muy buenos días. Decirles únicamente que hoy damos por instalada esta comisión tan importante. Y lo hacemos, además, con la comparecencia del contador público, Juan Pablo Guillermo Molina, Secretario de Finanzas y Planeación del Estado, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido al Congreso. Y también le quiero dar la bienvenida al presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Quintana Ramos. El licenciado Luis Alain Matos Arguelles. Hemos platicado que en el futuro, en la siguiente sesión de esta comisión, plantearé que puedan ser invitados permanentes aquellos colegios organizados, vinculados a los temas respectivos de cada comisión, en este caso la Comisión de Hacienda, que puedan ser invitados permanentes el Colegio de Contadores. A su vez, a todos los diputados y diputados de la comisión y los diputados que nos acompañen, pues decirles que trabajemos juntos para que el Congreso y la decimoquinta legislatura pueda dar resultados y pueda cumplir con lo que los ciudadanos están pidiendo, que es transparencia en las cuentas públicas. Es cuanto continúe, por favor, diputada secretaria. El siguiente punto del orden del día es la entrega de los asuntos pendientes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Compañeras diputadas y diputados, en este acto me permito hacer entrega física de los documentos en copia simple que se encuentran pendientes de estudio y análisis en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Esta relación de asuntos pendientes ya ha sido remitida a cada uno de los integrantes para su conocimiento, teniendo que todos y cada uno de los documentos obran de manera electrónica en la plataforma Vox, la cual es integrada y administrada por la Dirección de Control del Proceso Legislativo y que permitirá una mejor consulta de los mismos, coayubando con el ejercicio de nuestras funciones. Diputada secretaria, por favor, continúe con la orden del día. El siguiente punto del orden del día es la intervención de los ciudadanos diputados con motivo de la comparecencia del contador público Juan Pablo Guillermo Molina, Secretario de Finanzas y Planeación del Estado, para explicar, precisar o ampliar en su ramo el contenido del quinto informe de gobierno del Estado de Quintana Roo. En virtud del conocimiento y análisis previo del quinto informe de gobierno por parte de las diputadas y diputados integrantes de esta legislatura, me permito conceder el uso de la voz a quien así lo solicite para efectuar los cuestionamientos y observaciones pertinentes con respecto a este informe. Para ello, la diputada secretaria, sírvase tomar lista para el orden de las participaciones de los diputados con motivo de la ampliación de este quinto informe, para que después de hacer la lista de intervenciones y preguntas, el secretario que hoy nos acompaña de Finanzas y Planeación pueda dar respuesta a cada uno de estos cuestionamientos. Así que, diputado Carlos Mario, diputado Fernando Zelaya, diputada Silvia Vázquez, un servidor también, Emiliano Ramos, ¿alguien más de los diputados o diputadas que desea hacer preguntas? Diputado Eduardo Martínez, Se le concede, diputada Gabriela, adelante. Vamos a abrir la ronda de preguntas y después, si hubiera necesidad de volver a hacer otra ronda de preguntas, también continuaremos así de manera sucesiva, hasta que estén perfectamente clarificadas todas las dudas de los diputados y diputadas que nos acompañan. Le damos el uso de la voz, en primer lugar, al diputado Carlos Mario Villanueva. Muchas gracias, señor presidente de la comisión. Le damos la bienvenida al secretario, bienvenido, compañeros diputados. Va a ser muy ágil el tema, las preguntas son muy directas. En base a lo que se ha tenido conocimiento en medios de comunicación, nos queda nada más el preguntar cuánto es el importe real acumulado de la deuda pública a corto y a largo plazo. Y la sumaría con otra, preguntando cuál sería el monto exacto de la deuda a proveedores que se le estaría dejando a la administración entrante. Esas serían las dos primeras preguntas, presidente. Con su permiso, presidente. Agradeciendo la invitación, aprovechando mi primera intervención, agradezco la invitación al Congreso a aclarar los puntos de la glosa. Contestando su pregunta, diputado, no existen deudas de corto plazo bancarias en este momento en el gobierno del Estado. O sea, la respuesta es cero. Y la deuda pública de largo plazo, el saldo de la deuda pública de largo plazo al día de hoy es de 19.197 millones de pesos. Y tenemos un acumulado al segundo trimestre del 2016, de proveedores de 574 millones de pesos. 574 millones de pesos. Quiero recalcar, derivado de los convenios que tenemos o de los contratos que tenemos con las instituciones bancarias, los covenants nos obligan a publicar mes a mes o con informes trimestrales a su vez, los saldos de estas. Que se encuentran también en los estados financieros que se encuentran dentro desde la página de internet, donde toda la ciudadanía puede consultar los movimientos que registra el gobierno del Estado en materia financiera, en sus estados financieros, para en estos tiempos de transparencia y apertura poder conocer los saldos a finales de cada mes, de tanto de la deuda pública que se amortiza de acuerdo a un calendario de los créditos, como de cualquier otro pasivo que exista en el gobierno del Estado. La deuda pública del gobierno del Estado siempre se ha manejado con esa apertura, no sólo porque lo obliga la ley y lo dispone en las normas mexicanas, sino porque también existen obligaciones financieras con los bancos, que son también los que auditan, verifican y comprueban que el gobierno del Estado cumpla con esas obligaciones establecidas en los propios contratos bancarios. Diputado Fernando Zelaya, por favor, tiene el uso de la voz. Con su permiso, presidente. Probablemente muchas de las personas que están viendo esta comparecencia no sepan cuáles son las obligaciones que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo le marca al titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Es normal, previsible, aceptable. Lo inadmisible, preocupante y desconcertante es la licencia con la que el titular de esta dependencia incumplió sus obligaciones. En cuanto al manejo financiero, el secretario está obligado a conducir la política hacendaria del Estado, elaborar el anteproyecto de egresos y los programas de ingresos y egresos del Estado, velar por la utilización razonable del crédito público y el equilibrio financiero de la Administración Pública del Estado y formular informes y estudios sobre el comportamiento del gasto público del Estado. Por el lado de la planeación, la ley lo apremia a formular los programas estatales, sectoriales, regionales e institucionales, coordinar la evaluación y promover la oportuna actualización, las políticas de planeación del desarrollo, establecer los estímulos y facilidades fiscales que promuevan el desarrollo social y económico del Estado y aprobar la participación del Estado en las empresas sociales, sociedades, asociaciones civiles y mercantiles. Y adicionalmente, el estatuto que rige su actuar, lo obliga a supervisar los servicios catastrales del registro público de la propiedad y del comercio en el Estado, fungir como fideicomitente único del Gobierno del Estado en la constitución de fideicomisos públicos e intervenir en la autorización de contratos y convenios en los que afecte el presupuesto de egresos. Señor Secretario, pues probablemente se pregunte cuál es el afán de esta comparecencia a unos días del relevo en la Administración Pública Estatal. ¿Qué trascendencia puede tener para usted, para nosotros y para la ciudadanía? Pues bien, los diputados de Acción Nacional estamos convencidos que debe de rendir cuentas, explicar las razones que lo llevaron a comprometer la estabilidad y el futuro de Quintana Roo. Por favor, comparecer ante esta comisión le da la oportunidad invaluable de poner frente a la opinión pública las razones por las que incumplió con el encargo del puesto que ostenta. Queremos que nos explique, señor Secretario, por qué no se desempeñó a la altura, por qué no utilizó razonablemente el crédito. Por favor, díganos qué lo empujó para hacer de Quintana Roo la entidad federativa con la segunda mayor deuda per cápita del país. Y díganos, cómo es posible que en el quinto informe de gobierno, que por cierto, es su obligación integrar, se sostiene que, con base en las prácticas de austeridad presupuestal, garantizaron el equilibrio con los ingresos. En estos cinco años de gobierno, señor Secretario, las obligaciones financieras del Estado prácticamente se duplicaron. Se incrementaron de 13 mil millones de pesos de junio del 2011, a lo que usted acaba de expresar, 19 mil 197 millones de pesos, más la deuda a corto plazo que también acaba de expresar. El día de ayer, por la mañana, se difundió en los medios nacionales el uso discrecional, que se le ha dado en los últimos años a aeronaves de la empresa estatal VIP S.A. de C.B. se realizó un pago de casi 500 viajes para trasladar a políticos, priistas, funcionarios, amigos y familiares del titular del Poder Ejecutivo. En ese sentido, secretario, le pedimos nos informe, dónde se establecen los criterios para el uso de esos recursos públicos, cuáles eran los criterios para apoyar a ciertas personas y a otras no, qué encomiendas cubrían en beneficio de nuestra entidad, y durante la actual administración, a quiénes les pagaba vuelos con cargo al erario público, principalmente entre Chetumal y Cancún, y a cuánto ascendió ese gasto. Además, bajo qué justificación puede usted argumentar que con cargo al erario, si utilizar esta empresa para trasladar amigos del gobernador. Con la información obtenida al momento, se sabe que el Estado tiene una nómina importante, que tendrá el Poder Ejecutivo que revisar para conocer, en forma cierta, a los trabajadores de gobierno. Qué certeza tienen los trabajadores del Estado para el cierre del presente ejercicio. Quintana Roo ocupa el segundo lugar nacional por el monto de deuda y el primer lugar del país por concepto de deuda per cápita. Es evidente que no existen proyectos de inversión, obras o programas que justifiquen el endeudamiento. La pobreza no ha disminuido, al contrario, hoy existen 100 mil pobres más en el Estado. Las condiciones salariales de los quintanarruenses tampoco han mejorado. Existen adeudas a proveedores, la contraparte de los convenios con la Federación también se adeudan, y estamos a poco de ser boletinados para dejar de recibir recursos federales. No ha incrementado la capacidad recaudatoria. Entonces, secretario, ¿para qué se endeudó al Estado? ¿A qué se destinaron los casi 20 mil millones que acaba de usted de comentar? ¿A cuánto asciende el monto real de toda esta deuda? Usted siempre ha mencionado de ser técnico. Si era ese su conocimiento, que el Estado estaba tan endeudado y sin capacidad de pago, ¿por qué decidió solicitar aumento de deuda pública? Y durante las últimas semanas se ha venido circulando respecto a deudos del Gobierno del Estado con organismos de gobierno federal por concepto de retenciones laborales no enteradas como el Infonavit y Foviste, entre cuáles nos puede verificar esta información, si sea cierta. ¿A qué destinaron estos recursos? Tengo un caso en particular que hago entrega a usted y a los miembros de esta comisión, que me vino a ver un profesor en donde tiene aproximadamente un adeudo por retenciones no pagadas entre los años 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, y 2015 de cerca de 46 mil pesos en todos esos años que no fueron aportados ni para el tema de Foviste, ni para el tema del pago de créditos obtenidos por él hacia el Foviste, ni tampoco su crédito hipotecario. Fueron retenidos, más nunca pagados a la instancia federal correspondiente. A la fecha, ¿a cuánto asciende los montos no pagados a organismos federales o retenciones laborales como el Infonavit y Foviste como el que le acabo de expresar y que son de muchísimos años anteriores al cierre de la presente administración? Y una última pregunta o unas últimas dos. Dentro del informe que se reporta 859 actos de entrega, recepción de obras públicas y de estas, 670 concluyeron el proceso de ejecución de las obras de las instancias ejecutoras y beneficiario. ¿Qué pasó con las otras 189 restantes? ¿Hizo usted su declaración patrimonial inicial durante cada año que ha estado en el gobierno incluyéndola la declaración fiscal múltiple y declaración de conflicto de interés? ¿Sería cuánto, señor presidente? Tiene el uso de la voz el secretario Juan Pablo Guillermo. A ver, me voy a ir por varios de los que escuché si se me olvida alguno de comentar, diputado. Efectivamente, la Secretaría de Finanzas tiene una cobertura amplia en cuanto a sus obligaciones y funciones, como bien nos ha descrito el diputado, no comparto la opinión de que no se han cumplido con estos logros, que no se ha cumplido con estos. También existen, como se manifestó en la glosa del informe, mucha cobertura, mucha ampliación de cobertura hospitalaria, mucha cobertura de obras públicas, mucha ampliación de cobertura educativa. Aquí le dejo en un momento la presentación que incluye todo el resumen de los puntos que acabo de mencionar. En el tema de deuda pública, como mencioné en mi última respuesta, la deuda pública de Quintana Roo nunca ha estado oculta, siempre ha seguido un proceso de autorización de las legislaturas, siempre ha sido respaldada por un decreto y por contratos públicos, porque así lo establece la ley federal, así es la convicción de esta secretaría, así es la convicción de este secretario en materia de comunicar y de transparentar todos los asuntos financieros que tiene el Estado. el uso del crédito obedece principalmente a un crecimiento vertiginoso que tiene nuestra entidad y que requiere de cobertura de servicios públicos. También obedece a distintos funcionamientos que tienen que ver como manifiesta usted en el tema del sector educativo. Cuando viene la desincorporación del sector educativo y se vuelve en los Estados los obligados a prestar o a negociar estos temas con los profesores, empiezan a haber temas de prestaciones estatales y empiezan también a haber para un Estado como Quintana Roo un crecimiento menor en el fondo de aportación en el FAEP para poder cubrir esas necesidades de educación. Gracias a la reforma educativa y gracias a la conciliación que hubo con el gobierno federal en el 2014 con el apoyo del presidente Peña Nieto a Quintana Roo se le incrementó el porcentaje de aportaciones de ese fondo en casi mil millones de pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que durante los casi 14 años anteriores desde que empezó en el 2000 la desincorporación magisterial o la obligación de transferir a los Estados y luego en el 2008 en los que todavía pasan este tema de la nómina estatal el gobierno federal no venía cubriendo lo suficiente para la nómina magisterial máxime de las aportaciones estatales. Entonces el Estado incurría en déficits incurría en financiamientos de cortos plazos que luego refinanciaba para poder soportar estos déficits. Esta administración como es conocido también por muchos y muchos que sacrificaron en sus ingresos sus salarios y que fue una decisión muy difícil muy impopular inclusive pero que se tomó con el bienestar y darle viabilidad de mediano y largo plazo al Estado en el 2013 se realizó una reingeniería y un refinanciamiento que garantizara esa viabilidad para que en los años posteriores de acuerdo a un plan de ajuste que existe que es público que se puede consultar en la página de la Secretaría pueda darle viabilidad a mediano y a largo plazo al Estado en cuanto a sus finanzas ¿por qué? porque si bien el crédito se utilizó para dar respuesta a ese crecimiento vertiginoso para dar respuesta a esa cobertura de los sueldos y de las prestaciones magisteriales que siguen siendo que hasta el 2015 por el presupuesto de egresos y por el apoyo del gobierno de la República se pudo incrementar en casi mil millones de pesos hasta antes de ese año no lo era posible en esta administración se redujo de un déficit de operación que teníamos de casi cinco mil millones de pesos a lo que traemos actualmente que va cercano a los mil quinientos millones de pesos cualquiera que tenga conocimiento de la administración pública y de los números que se manejan y con cualquier comparativo de un Estado podrán revisar y podrán consultar que una disminución en el tamaño de un 23% a un 5% de déficit financiero es únicamente realizable bajo criterios de poder meter orden en el tema de las finanzas públicas de no recurrir ya a créditos que si bien necesitan reestructurar como también he comentado he escuchado de la posibilidad de hacerse por ejemplo este año tenemos 700 millones más de servicio de deuda de los que tuvimos en el año pasado o sea esos 700 millones más nos cuestan y nos limitan en la capacidad de acción para poder entonces hemos recurrido también a ampliar las capacidades de gestión ampliar las capacidades de gestión significa y discrepo en su comentario que no tenemos viabilidad en cuanto a bajar fondos federales solo para el último trimestre del año Quintana Roo va a contar con más de 800 millones de pesos ahorita le doy una tabla de cuáles son de 800 millones de pesos la inversión pública traducida en pavimentaciones en domo 400 millones que gestionamos efectivamente con el Fondem para poder rehabilitar vialidades de Chetumal vialidades de Cozumel vialidades de distintos puntos del estado que fueron dañados en su momento entonces no no existe una razón por el gobierno federal tampoco considero ociosa esta comparecencia la considero importante siempre he estado a favor de transparentar el tema del GISTOS me agradezco la oportunidad de aclarar muchos puntos que se ventilan en los medios sin un razonamiento técnico y con un fin meramente político como este que estoy aclarando en el tema de la deuda todas mis declaraciones patrimoniales las he presentado en tiempo y forma no estamos obligados los funcionarios a presentar mi 3 de 3 creo que será ya tema de esta legislatura si lo va a regular pero he cumplido con todas las disposiciones que nos obliga la ley en materia de transparencia en materia de viabilidad financiera la nómina está garantizada para el funcionamiento del nuevo gobierno existe también un fideicomiso de aguinaldo que se incluyó como parte de las obligaciones contractuales que tiene el gobierno del estado con el crédito que garantiza que tenga ya este año el 50% es gradual para no afectar los flujos de esto pero va a llegar a que este plan de ajuste que es transeccional que no se vio con una visión corta sino que se vio con una visión financiera este no solo técnica porque cuando estás en esta posición lo que se hace lo que se realiza sea popular o no afecta como bien entiendo en mi trabajo afecta lo que sale en la calle y lo que se atiende todos los días y todas esas necesidades ojalá hubieran recursos que alcanzaran para todos los temas este caso que usted me expone seguramente es uno de esos problemas uno de esos problemas que tenía no solo Quintana Roo que tenían el 80% de los estados de la república que reciben más gente de la que expulsan habían pocos como Zacatecas en San Luis Potosí que expulsan más población de la que reciben pero en el caso de Quintana Roo un crecimiento en algunas ciudades del más de 20% te obliga a construir aulas y a construir en espacios educativos no solo por parte del gobierno del estado sino también por los propios municipios pero si es a pesar de una obligación federal que se descubrió que se descartó durante casi 12 años y que nos trajeron atendiendo nosotros como estado esas obligaciones hoy esa garantía del FONE que cubre ya todos los sueldos salarios es precisamente para que nunca vuelva a ocurrir esto en los últimos dos años hemos podido reducir para contestar su pregunta en cuanto al monto de casi 1.400 millones que se adeudaban en prestaciones sociales a casi 400 millones de pesos que es el saldo actual eso es únicamente en casi 18 meses es decir la ruta está trazada para que tenga viabilidad para que tenga orden para que tenga los niveles financieros necesarios no solo está trazada porque lo dice el secretario de finanzas actual que insisto agradezco y no considero ociosa mi presencia lo considero muy importante sino es un tema que rebasa administraciones es un tema de viabilidad pero tenemos que ser realistas con el crecimiento que ha tenido nuestro estado con las circunstancias que existían en materia financiera en el 2009 por ejemplo antes de que se creara el fondo de estabilización de los ingresos y de fortalecimiento de los estados que es cuando viene la baja de la recaudación y del petróleo hoy vemos por ejemplo ya para el próximo año en la propuesta de presupuesto del gobierno federal si bien en los rubros de ramo 23 y en algunas otras gestiones es negativa para Quintana Roo en el tema de las participaciones gracias a la reforma fiscal y a desaparecer ese dependimiento del petróleo en cuanto a los estados solo para Quintana Roo se prevé un incremento casi del 7% de sus participaciones esto es casi 800 millones de pesos más de los actuales que quiero decir con esto con una reestructura que permita bajar el servicio de la deuda lo mismo que teníamos el año pasado tendríamos 1500 millones de pesos solo en esos dos rubros de capacidad financiera del estado entonces no desde luego no considero correcta la afirmación que está comprometida esto si desde luego al ser un estado que hoy refleja la población que tiene y el PIB que tiene pero de acuerdo a las proyecciones que tenemos en los próximos tres años si se sigue con el plan actual que se tiene establecido que es un plan a seis años incluyendo desde el 2013 que se firmó el estado pasará a ser el quinto o sexto lugar en estas proporciones que menciona la inversión acumulada por ejemplo solo en este sexenio ha sido de 15 mil 539 millones de pesos no solo a través de la deuda pública también a través de las gestiones que se han realizado esto es muy importante para un estado de Quintana Roo y no solo estoy compareciendo el día de hoy y seguiré trabajando hasta el último día que me obligue el encargo hemos seguido gestionando las obras hemos seguido gestionando más allá del resultado electoral porque esto es importante y así lo considero hizo un desglose bastante completo verán que es una secretaría bastante grande que incluye muchas cosas que hacer muchos fideicomisos que atender sin embargo tenemos un equipo de más de mil 200 personas que atienden es un equipo de profesionales que lleva más de 20 años en la secretaría o 25 años cada uno cubriendo su encargo entonces decir que no se ha cumplido es también manchar el trabajo o tratar de afectar el trabajo de toda esa gente que lo hace profesionalmente y que se desempeña más allá de tiempos o de relevos administrativos el uso del crédito entonces que insisto ha sido avalado por estas legislaturas o por este poder le anexaré una tabla de cómo están los créditos actualmente y cómo se contrataron en su momento en cuanto a la pregunta que salió en los medios y que se ventiló sobre el taxi aéreo de Bipsa finalmente es obligación entenderá que es poco imposible que me sepa todas las vuelos y bitácoras y que pagó cada quien el único taxi aéreo asentado en Chetumales el de Bipsa esa en el uso de los vuelos tienen que ser o de utilidad pública o habrán tenido que ser pagados por terceros los que utilizó esta secretaría habrá por ejemplo sale un subsecretario que es el encargado del vínculo con los municipios son los a los que les puedo más o menos explicar y en materia de entrega de obras públicas existen obras públicas en proceso que tendrán que estar debidamente incluidas en la entrega de recepción por ejemplo aquí en Chetumal finalmente después de tener 12 años parada la megaescultura va a ser un museo del mestizaje estará en la entrega de recepción no se alcanzará a entregar sin embargo se encuentra en tiempo y forma su ejecución se han entregado algunas obras no sé de cuándo es el corte de la bitácora que tiene se han entregado algunas obras en los próximos días ayer estábamos hablando con funcionarios de la Secretaría de Salud el hospital de Cancún por ejemplo ya está hasta trapeado nada más que la inauguración viene funcionarios federales y se están esperando dos tomógrafos para poderlo aperturar está concluido o está un 98% de su conclusión tenemos en proceso el hospital de Tulum que fue una gestión y una necesidad para toda esa área de la zona maya que es una gestión federal que se hizo por más de 100 que hizo esta Secretaría por más de 100 millones de pesos y tenemos muchos otros centros de salud que se están concluyendo no es no se puede y creo que no conviene a ningún quintanarruense que un gobierno se paralice por la mera por el mero cambio de esta feta hemos tenido intercambios con el equipo de transición precisamente en ese sentido porque el hecho de que el domingo que presento mi renuncia y el lunes que amanece los quintanarruenses seguirán necesitando de servicios públicos seguirán necesitando acudir a las oficinas de la Secretaría de Finanza seguirán necesitando los servicios que presta este gobierno entonces las obras que están en proceso lo están no estamos suspendiendo ninguna gestión de recursos no estamos suspendiendo ninguna este ninguna otra construcción o apertura de lo que se requiera hacer el equilibrio en ingresos si bien este se escucharía bonito que o se vería bonito que que el déficit sea cero y que no se deba cualquiera que ha estado en la administración pública o ejercido un cargo público y ustedes que como representantes populares verán en su andar y verán en su caminar las necesidades son mucho mucho más de la capacidad que hay de poderlas cubrir lo que se hace es el máximo esfuerzo para poder atender esas necesidades la máxima capacidad vienen tiempos como hemos visto en el presupuesto federal complicados donde lo que lo que creo se requiere es la suma de todos por Quintana Roo para poder gestionar un presupuesto que alcance a cubrir o avanzar en lo necesario por cubrir es cuanto el secretario tiene la palabra la diputada Silvia Vázquez Hola buenos días Presidente Emiliano Ramos de la Comisión de Hacienda el secretario Juan Pablo Guillermo Molina en cuanto se debe a los maestros vía secretaria de educación por becas de excelencia no pagadas entre enero y julio del 2016 ahí entiendo hay un pasivo como de 14 millones de pesos en la lista de los diputados y un servidor secretario el tema este que ha sido el día de ayer en los medios muy tratado de la empresa Vipsa preguntarte si en tu caso eres parte del consejo de administración cuáles son los ingresos y egresos de esta empresa los aviones que maneja si son propiedad del gobierno del estado o son subcontratados preguntarte por dos empresas más abemex sadcb e irpalas sadcb si esas también han sido contratadas por el gobierno del estado para realizar viajes para funcionarios en el tramo cancún chetumal pedirte que donde es más en el tema de esta empresa aérea que ha generado un escándalo la cantidad de dinero y qué presupuesto se le ha asignado a Vipsa cuáles han sido los ingresos de Vipsa por favor gracias diputado no tengo la cuenta pública de Vipsa a la mano se la haré llegar bueno ustedes como comisión la deben detener hay respuestas a esto el presupuesto asignado a Vipsa es cercano a los 200 millones de pesos en dicha cuenta pública deberá estar incluidos los prestadores de servicios o los subcontratos que debe tener con estas dos empresas que usted me menciona que se me hacen empresas normales en el servicio de transportación aérea efectivamente formo parte del consejo de administración soy tesorero del mismo en la empresa como bien comentaba tiene la finalidad es el único taxi aéreo basado en Chetumal la prestación de servicio principalmente a funcionarios del gobierno del estado a las actividades o a la agenda propia del gobernador en los distintos viajes que realiza este en cuanto a poder la otra pregunta era la relación de viajes la relación de gastos que no tengo a la mano la cuenta pública se la poder pedir a avisa como tesorero y se la haré llegar y si es de destacar aquí que el principal como taxi aéreo por eso es una empresa no por eso no perdón los aviones son propiedad de Vipsa Vipsa posee tres aviones que son los principales en esa administración se adquirió un Cirrus este que es un avión más corto más económico para poder dar estos servicios este en que la principalidad es poder atender en tiempo y forma tenemos una geografía este en basta con dos islas que de norte a sur muchas veces se utiliza inclusive para traslado de redes peligrosos se utiliza para poder atender este los temas que tienen que ver con procuración de justicia con seguridad pública así como también atender los temas de índole político que pudieran resolverse en materia de estabilidad social entonces ese es el fin último como bien menciona en el documental que vi en las noticias que vi hacen alusión específica a ciertos funcionarios no este no mencionan toda la cobertura que se le da a esta aerolínea pero su principal objetivo es poder acercar y atender de manera más inmediata las necesidades que surjan en materia de atención a la población ¿me repites cuántos aviones son? tres tres aviones ¿cuáles son? es un Navajo es un Seneca y es un Cirrus hasta donde tengo conocimiento del inventario de VIXA pero con gusto le hago llegar una tarjeta que complemente la información solicitada gracias secretario tiene la palabra el diputado Eduardo Martínez gracias señor presidente de la comisión de hacienda bienvenido secretario Juan Pablo Guillermo amigos y amigas diputados y diputadas y medios de comunicación yo quiero hacer una reflexión y empezar por el tema que acaba de tocar el señor secretario dice no tengo la cuenta pública de esta empresa de BIP aquí BIP SASB es correcto pero también dice usted que es el tesorero entonces yo no entiendo cómo quien es el tesorero de esta empresa no tiene a la mano la cuenta pública me imagino que alguna intervención debió haber tenido usted en la cuenta pública de la dependencia donde usted es el tesorero y me llama la atención porque siendo un tema tan importante por el recurso que el estado le ha metido y por lo que parece ser hoy se ha utilizado mitad para servidores públicos y mitad para temas estrictamente de carácter privados ajenos al buen despacho de las instituciones no pueda tener esta información y la deje para una en otra ocasión compartirla con los quintanarroenses que aprovecho de decir también me reportan que esta comparecencia está siendo vista por más de 23 mil quintanarroenses lo cual nos da mucho gusto porque de eso se trata precisamente de garantizar la máxima publicidad y transparencia en los temas que por su naturaleza son públicos quiero asentar el tema de esta empresa porque nosotros esperaríamos que tuviera esa información señor secretario usted es el tesorero de esta empresa aérea efectivamente el gobierno no es una caja de ahorro entendemos que la dinámica nunca va a haber dinero que alcance para cubrir todas las necesidades de un gobierno no es una caja de ahorro señor secretario pero tampoco puede seguir siendo una caja chica para intereses muy personales y particulares de los gobernantes usted establece en su informe en el quinto informe y lo voy a citar dice en cinco años de gobierno resultado de un buen desempeño fiscal yo con esta frase quisiera señor secretario que nos explique y le explique a los quintanarroenses que siguen esta comparecencia cómo puede calificar la frase de un buen desempeño fiscal cuando aquí se ha dicho y se ha reconocido no sólo el monto de deuda que trae el estado sino los deshonrosos primeros lugares que ocupamos en conceptos de deudas en conceptos de relación deuda con participaciones federales en conceptos de generación de economía interna muy altos y con una deuda tan alta es decir quintanarroo por su actividad económica sin duda de los estados más ricos del país pero la relación de esa actividad económica con la deuda del estado pues evidentemente estamos en el extremo inversamente proporcional como dirían los clásicos cuando usted dice que es un buen desempeño fiscal a qué se refiere dónde radica el buen desempeño cuando se está careciendo y ahorita lo vamos a ver con los otros secretarios que vengan a comparecer algo va a suceder cuando se le pregunte al secretario de salud por qué hay dispensarios médicos por qué hay clínicas sin los adicamentos básicos y aquí hay ejemplos muy claros que seguramente los comentarán cuál va a ser la respuesta de esos secretarios no hubo el dinero y hoy el secretario de hacienda usted secretario nos dice que ha habido un buen desempeño fiscal yo quisiera que pudiera aclarar qué es eso de buen desempeño fiscal cuando como se dice el estado está haciendo agua por todos lados en materia económica entre sus ingresos y sus egresos es cuanto señor presidente señor secretario gracias diputado adelante secretario gracias diputado cuando me refería a la cuenta pública desde luego que la tenemos en posición como tesorero nada más que fui convocado por esta legislatura ampliar la glosa del informe no tenía yo la orden del día donde se incluyera por eso hablo de podérsela hacer llegar no la tengo físicamente conmigo aquí no quiere decir que no esté en posesión de la secretaría de finanzas cuando hablamos de buen desempeño fiscal hay que establecer lo que se ha logrado en este periodo uno incrementar los ingresos tributarios vía simplificación administrativa vía ampliación de entidades que pagan no grabar a los mismos contribuyentes sino poder también gracias al crecimiento poblacional y al crecimiento empresarial que ha tenido Quintana Roo poder incrementar estos ingresos propios y poder a través de las gestiones como mencioné incrementar las participaciones y las aportaciones cuando hablamos de la deuda creo que fui extenso en decir las limitantes fiscales que se tenían en años anteriores solo en el tema mencioné uno de los temas que es el tema educativo desde luego que el tema por ejemplo en salud y como usted bien dice uno de los secretarios que va a comparecer ojalá hubiéramos tenido los 400 millones adelantados para poder equipar el hospital de Cancún y en el presupuesto que les tocará a ustedes atender verán reflejado más de 250 millones que se requiere de ampliación solamente para su operación en ese hospital en específico a eso me refería cuando hablo de que las necesidades de un gobierno de un estado que crece a los números que crece Quintana Roo las necesidades que se generan de un momento a otro y cuando hablaba yo de que no se viera bonito creo que esos 25 mil personas que nos están viendo o la gente de Quintana Roo preferiría que hagamos un trabajo a mediano a largo plazo que tengamos una deuda bien estructurada que pudiera completar pero que podamos echar a andar esos hospitales como lo hicimos en Isla Mujeres como se está construyendo en Tulum como se está terminando en Cancún que puedan dar esos servicios porque creo que los servicios a la ciudadanía es lo que si no puedes reestructurar no puedes reorientar y el desempeño fiscal viene también de la mención que hice de reducción del déficit de más de un 20% a casi un 5% en los números esa es cuenta pública son números financieros que pueden ser revisados por el colegio de contadores que pueden estar a disposición de la ciudadanía y cuando hablamos del crecimiento de Quintana Roo si bien si dividimos la deuda entre población si la dividimos entre participaciones la dividimos la población sabemos y cualquiera también muchos de ustedes han participado en los distintos municipios sabe que la población no sólo es la que el INEGI nos considera sino también tenemos casi 17 millones de población flotante que de acuerdo al estadía promedio de un turista en Quintana Roo llegaría a duplicar la población del estado esto no se contabiliza ojalá lo hiciera para la fórmula de participaciones federales cuando tienes esas limitantes en ingresos lo que tienes que hacer es buscar cómo sustituirlos para no dañar la calidad y la prestación de esos servicios tan básicos como mencioné como la cobertura de educación y la cobertura de salud pero también se han logrado cosas importantes en materia económica Quintana Roo es el estado número uno en de afiliación reportada en el IMSS el 88% de los empleos son formales y permanentes y tiene un crecimiento casi del 10.9% esto es es un un lugar digno este es un lugar que afecta a miles de quintanarroenses el poder tener esa esa tasa de crecimiento y si bien la iniciativa privada y hay que trabajar de la mano de la iniciativa privada y de las distintas y de la sociedad el estado al garantizar esta cobertura este crecimiento esta gestión de recursos para poder tener vialidades que conecten mejor para tener vialidades en mejor estado para tener una capacidad porque lo que no puede dejar de hacer un secretario de finanzas es seguir insistiendo seguir gestionando y seguir tratando de que se cumpla al máximo el plan de gobierno y el plan Quintana Roo entonces le dejaré también una presentación que tiene que ver sobre puntos muy específicos donde los indicadores trimestrales de arquitectividad económica para Quintana Roo han mejorado en los últimos años donde la reducción del déficit es cansado tener un déficit pues sí es es un trabajo pesado de atender sí pero estamos convencidos de lo que estamos haciendo estamos seguros que los números lo reflejan la deuda pública es un tema que bien atendido como se ha estado atendiendo no representa un peligro ni en el mediano ni en el largo plazo ni en el corto ni en el mediano largo plazo para Quintana Roo porque se tienen los mecanismos la deuda pública si bien hay un una afectación de participaciones cercano al 91% más la deuda avalada está garantizada 3 a 1 ¿qué quiere decir? no quiere decir que cuando llega un peso de participación el 91% se va a cubrir la deuda sino que está garantizada 3 veces a 1 o sea tenemos un aforo suficiente para dar estabilidad a esos créditos para poder generar con el crecimiento de la economía una deuda sustentable y lo más importante es si no reduces el déficit si no trabajas que es lo que se está haciendo en esta administración si no trabajas por reducir el déficit pues tus fuentes de financiamiento solo pueden ser o deuda ya sea bancaria de proveedores y demás entonces el crecimiento del estado ya mencioné lo que va a crecer el próximo año en materia de participaciones he mencionado también puedo dejar un comparativo de lo recaudado de los ingresos propios esto se ha logrado también con mejora regulatoria con uso de tecnologías no aperturando no se habla por ejemplo del gran esfuerzo que se ha hecho para mantener el crecimiento del capítulo mil en el gasto o sea Quintana Roo es uno de los estados que inclusive ha tenido crecimientos negativos o ha tenido decrementos en valores normales o sea aplicados a inflación en su capítulo mil lo tradicional de un gobierno es tratar de contener ese capítulo mil que la nómina creza hemos tratado de limitar el crecimiento de la nómina a áreas sensibles a la población que es educación salud seguridad procuración de justicia pero todo lo que tiene que ver con la administración propia del gobierno se ha congelado en materia de plazas y de crecimiento se ha aplicado nuevas tecnologías para que los ciudadanos hoy pueden consultar sus estados de cuenta a través de internet pueden pagar en cualquier sucursal bancaria ya para la renovación de sus licencias de bebidas alcohólicas lo pueden hacer en línea no tienen que acudir a una oficina todas estas mejoras que se han hecho durante estos cinco años de gobierno vienen a mejorar la actividad económica de sus ciudades a mejorar en lugar de que se pasen dos o tres horas haciendo un trámite un ciudadano que sin duda los hay que tienen que hacer ese trámite en un nuevo emplacamiento pero ya no es la constante como era antes entonces si han habido esas mejoras y a eso se refiere ese comentario de buen desempeño fiscal Gracias secretario tiene la palabra la diputada Gabriela Angulo Sí buenos días una pregunta ¿por qué si somos el número uno en aportaciones de afiliaciones al seguro social? en el caso de Cozumel su clínica tiene 45 años nunca ha sufrido una ampliación o una mejora y atendemos actualmente en un inicio de seguro social atendido un promedio de 5 mil personas y actualmente somos 100 mil habitantes Otra pregunta ¿va a dejar dinero para el pago de la nómina total del gobierno del estado al 30 de septiembre del presente año y a cuándo asciende el importe? ¿cuánto dinero dejarán en los bancos para el pago de aguinaldos en la plantilla del personal del estado y cuánto estarán pagando la parte proporcional de enero a septiembre de los funcionarios salientes? En el informe indican que se ejecutaron los programas jornadas compromiso de comprometido contigo y basura por alimentos dígame cuánto se invirtió en estos programas durante la administración y cuánto ingresó a las arcas del gobierno del estado por concepto de basura reciclable y a qué empresas se le vendieron dicha basura en el caso de turismo una más por favor en el caso de turismo estamos hablando que tenemos tres fideicomisos de turismo en lo tope blanco tenemos un fideicomiso con un ingreso de seis millones cuatrocientos dos mil pesos en Benito Juárez tenemos un presupuesto de ciento ochenta y cuatro millones cuatrocientos noventa y cinco mil pesos en solidaridad tenemos un presupuesto de ciento sesenta y nueve mil novecientos cincuenta y cinco millones a qué se debe el déficit de treinta y nueve mil ciento veintiséis millones del fideicomiso de solidaridad gracias adelante secretario se han hecho gestiones con el IMSS el IMSS es una dependencia federal no depende del gobierno del estado se han hecho gestiones con el IMSS para poder inclusive darles un terreno nuevo entiendo que esas gestiones están muy avanzadas para poder abrir o ampliar abrir hemos pedido que sea una nueva clínica del IMSS en Cozumel sabemos que en esta administración se logró aperturar la de Playa del Carmen que también era una demanda antigua que se tenía una muy pequeña entonces ya estamos en pláticas muy avanzadas con el IMSS en materia de poderles dar un terreno para que ellos construyan una nueva unidad médica o si su órgano interno no lo permite poder ampliar la cobertura dentro del Seguro Social no solo es una demanda en materia de IMSS nosotros también hemos sido incansables en gestionar una de las fortalezas financieras que tiene Quintana Roo es que no tiene un sistema de pensiones propio el sistema de pensiones de Quintana Roo es el Issste los últimos dos estados Baja California y Quintana Roo que fueron declarados estados de la república tienen este privilegio y digo este privilegio porque en todas las calificadoras y en todos los en todos los análisis financieros siempre escuchamos el quebranto de las pensiones de otros estados de Guerrero de Michoacán o sea de otros estados que han tenido que sufrir este quebranto no ha sido aunque suena tentador abrir un sistema de pensiones estatal hemos dado las condiciones actuales es ha sido una gran fortaleza entonces no solo hemos dejado no ha dejado de gestionar por el IMSS sino también porque el Issste tenga mayor cobertura y tenga mayor presencia porque esos son los que a los que acuden todos los trabajadores del estado ahorita pido el dato específico de basura por alimentos para poderle contestar esa pregunta los fideicomisos el fideicomiso de solidaridad no tiene una deuda de 39 mil millones si tiene ese dato con gusto lo reviso pero no existe una deuda de 39 mil millones en el fideicomiso de solidaridad 39 millones perdón ah bueno sí los tres fideicomisos tienen adeudos hemos estado cubriendo de acuerdo a la capacidad de flujo estos y esto si me permiten también me permite aclarar un punto que también ha circulado en los medios de un supuesto desvío del impuesto al hospedaje el mínimo análisis técnico de la ley de ingresos o del presupuesto de ingresos podrán verificar el impuesto al hospedaje en Quintana Roo no está etiquetado a promoción turística o sea no obliga el impuesto al hospedaje como el impuesto sobre nóminas como cualquier otro impuesto entra como ingreso a la ley de ingresos del estado de Quintana Roo entonces por eso existen como bien mencionó la diputada asignaciones presupuestales a cada uno de los fideicomisos o sea no hay eso de que mil millones de pesos se fueron a otro lado están todos dentro del ingreso están todos reflejados en las cuentas públicas no está etiquetado el impuesto para eso se utiliza para muchos otros temas más para necesidades del estado en seguridad en educación como las he mencionado y los fideicomisos tienen presupuestos autorizados por la legislatura en específico para cada uno de ellos se tiene el recurso para el pago de la nómina ha sido este y en los intercambios que hemos tenido con el equipo de transición se les ha comentado la nómina para el día 30 derivado del poco tiempo que se tiene entre la entre la entrada de la nueva administración que es en domingo ver que se pueda contar con las firmas con las claves con la nueva con los nombramientos que realice este la nueva administración para poder cumplir en tiempo y forma con esta obligación de la administración y en materia de aguinaldos existe un fideicomiso que cubre el 50% de este fideicomiso lo comentaba fue parte de los temas que incluimos en esa estabilización de los convenios y de los créditos que se tiene para darle certeza este a mí me ha tocado en experiencia propia estar algunos días de poder pagar el aguinaldo y no es nada grato este no contar con el suficiente recurso para cubrir las obligaciones en una fecha tan importante y poder cumplir con los trabajadores del gobierno del estado entonces si está garantizado el tema de la nómina y en el tema del aguinaldo está garantizado en un 50% también del fideicomiso pues ya será este encomienda de quien esté al frente en velar por el saldo ¿no? ¿a cuánto asciende el importe? de ambos el aguinaldo es variable de acuerdo a lo que tiene educación pero lo que tenemos que aportar como estado creo que ronda los 220 millones de pesos ¿y la nómina? la nómina había unas diferencias ahí en cuanto a la centralización de la nómina no, la parte estatal de la nómina es alrededor de 420 millones de pesos al mes más o menos con todas las prestaciones y retenciones y demás ¿no? eso ya está garantizado ¿verdad? sí está pagada obviamente a la última quincena estamos adelantando con poderes y todo lo que podemos dejar ordenado para que en esos pocos días que tiene la administración entre lo que entra y paga poder garantizar ese rubro muy bien con esto hemos terminado la primera ronda de cuestionamientos y de preguntas que han hecho los diputados varios diputados más me han pedido hacer uso de la palabra y entonces me permito por leer la lista de quienes ya se apuntaron por si el demás desea hacerlo diputado José Esquivel diputado José de la Peña un servidor Emiliano Ramos y diputado Fernando Zelaya Eduardo Martínez ¿alguien más? el maestro ya estamos para la segunda ronda diputado Padilla ya lo apunté tiene la palabra diputado Raimundo Quín muy bien tiene el uso de la voz el diputado José Esquivel gracias muy amable muy buenos días a todos los que nos ven o nos siguen por las redes y a los que aquí estamos escuchando esta comparecencia el secretario de Hacienda sin duda uno de los motivos es hacer preguntas y cuestionar al secretario esperando quizás que cometa errores en sus respuestas y que responda números que en este momento inclusive nadie de nosotros podemos comprobar si son ciertos o no en un informe de gobierno tanto estatal como municipal o federal a veces se informan los cientos de millones de pesos con centavos que se invierten en X kilómetros de calles y cuartos para hospitales y demás son simplemente estadísticas son respuestas a preguntas específicas y todo lo que le preguntemos al secretario de Hacienda hoy tendrá una respuesta para darnos como el tema de cuantos aviones hay un Cessna y un Cirrus yo conozco el Cirrus pero los coches no el de los aviones y en que aeropuerto ni saben que es un avión o ese tema no importa ahorita recibo fotografías del hospital de Morelos como el de Carrillo situaciones reales en este momento que me gustaría mostrarles para que se viva la realidad para que sepan cuál es la realidad que se vive en el centro del estado de Quintana Roo que es donde yo fui electo en donde de cada 10 habitantes 7 son pobres y de esos 7 3 no tienen para comer es una estadística real en un estado rico de 11 municipios en donde vivimos una pobreza extrema latente y que no podemos ocultar pero las estadísticas indican en un informe de gobierno que a la zona maya se le han invertido miles de millones de pesos que en lo personal no veo en ningún lado se han invertido remodelaciones en algunos centros educativos si, si es cierto se han hecho algunos centros de salud también es cierto pero bueno no se soluciona la problemática económica hoy en día enfermarse en Carrillo Puerto sábado y domingo es no tener casi posibilidades de vida enfermarte para tener que trasladarte a Chetumal cuando no tienes un peso cuando el hospital te cobra la gasolina enfermarte hoy en día en Carrillo Puerto sin tener que salir de Carrillo Puerto hoy ahorita corroborado al día de ayer o sea no hay gasas no hay jeringas no hay lo más indispensable para sanar una raspadura de un niño de una primaria cuántos millones de pesos secretarios se le han invertido a salud que en Carrillo Puerto y en Morelos no los veo en ningún lado cuántos millones de pesos se le han invertido o se le invirtieron en su momento a Hidropon y a Maya que me gustaría saber en cuánto lo vendieron y aquí quién lo compró cuánto dinero se recibe y se recauda tú dijiste ahorita lo del impuesto al hospedaje y yo lo sé muy bien y dices que no debe ser y no está etiquetado para la promoción turística de Quintana Roo bueno de todos modos dónde están esos millones de pesos y quién le da dinero a esos fideicomisos o cuánto le dan para promocionar un estado eminentemente turístico que la iniciativa privada es quien hace la publicidad no el gobierno en el tema de capa de la concesión de Playa del Carmen qué hicieron con esos mil millones de pesos y dónde están porque hoy en agua potable no hay para una manguera ni para gasolina y lo sé también bien por eso te lo digo aunque también sé que tenemos el número uno a nivel nacional de la media nacional somos el número uno en cobertura sí, sí lo sé pero bueno eso es por Cancún y por Playa del Carmen porque el demás estado no tiene ni medio metro de drenaje entonces dónde están esos mil millones de pesos de capa cuánto dinero invierte el estado en salud cuánto dinero se recaudó en el hospedaje y cuánto le diste o le dieron a los fideicomisos y en general son esas tres preguntas en concreto pudiera ser más en las cuales también vas a tener respuesta y muy técnicas y muy exactas quizás pero lo que quiero yo decir aquí a fin de cuentas para concluir es que la realidad que vivimos en Quintana Roo es lo que palpamos todos los días las respuestas a las preguntas que hacemos siempre las vamos a tener pero hoy vivimos una crisis económica realmente grave complicada que me gustaría no tocar el tema yo lo dije ayer en entrevista a radio con Sebastián Ullam me encantaría no hablar del dinero pero me enoja cuando el presidente municipal de mi pueblo tiene 15 placas de taxis con valor de un millón de pesos cada una solo ahí hay 15 millones de pesos y es mi amigo el presidente no es que yo hable mal de él es la simple realidad de la vida en un pueblo pobre como Carrillo Puerto en Cancún quizás tengan otra forma y otra visión de ver las cosas mis amigos y compañeros diputados pero la realidad y el coraje en mis palabras es de que donde yo vivo es una situación realmente crítica que tenemos que solucionar hablar del centro y sur del estado de Quintana Roo es hablar casi de pobreza si no hubieran empleados de gobierno en el sur llámese Chetumal Chetumal estuviera muerto tenemos que detonar económicamente la zona tenemos que ver cómo hacerlo y sin dinero no se hace nada entonces la responsabilidad del gobierno del estado por medio de la Secretaría de Hacienda debe ser de verdad una realidad y no respuestas en estadísticas y en situaciones fiscales bonitas y agradables que quizás el presidente de los contadores públicos entienda lo que ellos dicen pero a lo mejor los 28 mil gentes que nos siguen o ciudadanos que nos siguen no entienden de lo que se habla garantizar 3 a 1 está bonito y qué es eso y 220 millones qué sé que son 220 millones si no tienes ni 100 pesos en la bolsa no miden ni siquiera la distancia de la cantidad del dinero porque la gente es pobre y hay mucha gente pobre en un estado rico son mis tres preguntas Secretario de manera concreta muchas gracias Secretario tienes la palabra el agua saber qué pasó con esos millones de la concesión que ya hay algunas personas tienen otro tema y el impuesto al hospedaje cuánto se recaudó y cuánto se le ha designado a los fideicomisos de promoción turística gracias diputado estoy aquí para contestar sus preguntas o sea que lo tengo que hacer si no contestara creo que no estaríamos cumpliendo con el objeto de la convocatoria y si lo hago en materia técnica es porque así viene la pregunta cuando hablamos de coberturas de deuda y demás comparto con usted porque he recorrido la zona maya hemos recorrido Carrillo Puerto hemos recorrido los más de 15 domos que también se construyeron en esa zona que han cambiado cuando usted visita las comunidades la forma de vida de esas comunidades porque utilizan el domo no solo para espacios recreativos creo que estas son cosas que la gente puede apreciar y que lo ha apreciado en toda la zona maya en Carrillo Puerto porque me ha tocado caminar su mercado recorrer sus domos y ver las pavimentaciones del centro cosas que la gente de a pie aprecia y que están incluidas en este informe de gobierno pero contestaré sus preguntas que para eso me tienen aquí y con mucho gusto en el tema de salud ahorita le paso el dato específico de la inversión completa de salud ese si la traemos aquí a la mano en el caso específico de las aportaciones que haya realizado la concesionaria por motivo de agua potable estas entraron al gobierno del estado como aprovechamientos diversos están en la cuenta pública reflejadas y se utilizaron para gastos de distinta índole desde cobertura de pasivos hasta distintas fortalezas habla usted de que estamos efectivamente dentro de los primeros lugares nacionales en cobertura de agua potable por su propia experiencia conoce que no es lo mismo o no es la capacidad económica de poder llevar el agua a zonas altamente densamente pobladas que lo es en zonas rurales sin embargo por ejemplo solo en el rubro de CDI en estos años han invertido más de mil millones en ampliar también la red carretera que seguramente recorre usted en los distintos poblados del municipio de Carrillo Puerto y de la zona maya hay mucho por hacer si hidroponia maya lo que se enajenó fueron los terrenos se tomó la decisión de poder entregar a alguien con mayor capacidad del propio gobierno del estado y creo que fue una decisión correcta usted me podrá reafirmar hoy tiene más de 700 empleados bajo una iniciativa privada que cuentan con mejores salarios que los que proveía el gobierno del estado hoy hay 800 700 800 corríjame si usted conoce mejor el dato que si están cultivando dentro de hidroponia maya fue una empresa que recibimos en esta administración que le tengo particular afecto porque el objetivo principal de hidroponia maya es precisamente lo que comenta el diputado que la gente real tenga más dinero en la bolsa y que pueda tener un empleo mejor pagado que pueda tener un empleo garantizado en hidroponia maya cuando la empezamos a liquidar que está en proceso de liquidación aún tenía 40 empleados que básicamente se dedicaban a cuidar el lugar porque no existía nada en ese lugar hoy hidroponia maya tiene más de 700 800 empleados ganando un salario no saliendo de carrillopuerto porque lo que nos decían los carrilloportenses es tenemos que agarrar un camión para trasladarnos a la ribera ¿tú sabes cuánto ganan secretario? a la quincena los empleados no, no sé pero lo que lo que he escuchado de ellos ganan 750 pesos a la semana a la semana esta misma gente se trasladaba a a trabajar de jardineros o en los hoteles y le resultaba todavía más oneroso poder salir de su vivienda para poder trabajar entonces si se crearon empleos nuevos en hidroponia maya en carrillo puerto ¿pero en cuánto se vendió? los terrenos se vendieron en 52 millones de pesos ¿y quién lo compró? Grupo Palas están ingresados en me preguntan allá también están ingresados en la cuenta pública depositados en caja y en el tema de salud ¿cuánto invierte? me das el dato de salud por favor aquí lo tengo pero el tema de hidroponia como dice el secretario es interesante si genera cerca de 500 empleos pero pero pagan 750 pesos a la semana o sea eso y ser un esclavo es casi lo mismo 750 pesos a la semana no sé diputados si alguien le alcance para algo claro que es tanta la pobreza que o trabajas o trabajas yo si fuera bueno ahora soy legislador verdad creo que habría que hablarle a Chapur Dajer para decirle que se sensibilice un poco con esa gente porque exporta en dólares y 750 pesos es verídico no es chisme o sea es verídico vamos a esperar que encuentre la información para darle a conocer y después sigue el diputado José de la Peña y mientras buscan el dato grandes de los logros por ejemplo esos logros del seguro social son logros de la iniciativa privada no del gobierno las grandes obras de nuestro estado son por iniciativa privada entonces de verdad hay que echarle exacto así secretario y saber cuánto dinero se le dispuso a los fideicomisos para promoción turística presupuesto 2016 Benito Juárez 192 solidaridad 169 y otompe blanco 8.8 de qué es eso secretario de los fideicomisos de promoción turística y en el gasto programable de salud de 2015 de 3.207 millones de pesos tenemos un acumulado en salud de casi 3.500 millones de pesos en infraestructura y en vehículos y demás 4.145 millones de pesos gracias muy amable secretario tiene la palabra el diputado José de la Peña adelante diputado gracias con su permiso diputado presidente de la comisión de hacienda me permito empezar mi intervención con la lectura del artículo 66 de la constitución política del estado de Quintana Roo que dice que la legislatura podrá requerir información o documentación al gobernador del estado y a los titulares de las dependencias y entidades para estatales mediante pregunta o solicitud por escrito la cual deberá ser respondida o entregada en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción la pregunta señor secretario es referente a si usted antes de esta comparecencia recibió por escrito alguna solicitud o alguna pregunta de lo que se está llevando a cabo en esta comparecencia fui requerido fui requerido mediante oficio nada más de acuerdo al punto de acuerdo a asistir el día y esto es importante gracias secretario es importante dejar establecido de que una dependencia tan grande como lo es hacienda y que maneja tantos números difícilmente el secretario va a poder llegar con toda la información a una comparecencia escucho yo con atención el hecho de que se le cuestiona de que por ser tesorero no cuenta tesorero de una empresa no cuenta con la cuenta pública para tener los datos o en determinadas intervenciones que han generado los compañeros diputados que igualmente no la tiene yo lamento que la comisión de hacienda que en este caso presiden y que son miembros todos ustedes si saben que preguntas van a hacer en específico al secretario para la comparecencia que no tengamos la información de las cuentas públicas cuando son documentos que la misma comisión los tiene yo si les pido que si vamos a tener la seriedad para llevar a cabo este tipo de trabajos que por lo menos nos documentemos para que se le hagan los cuestionamientos necesarios al secretario y que los veintitantos mil espectadores que tenemos sepan realmente de que está hablando y de que se está hablando para no querer dejar en evidencia una información que la deberíamos de tener nosotros como legislatura y que no la estamos usando para conocimiento de toda la ciudadanía y además que bueno pues buscar a todas luces el querer exhibir a un secretario de estado de la dependencia que fuera pero que nosotros tengamos la información en cuanto al tema del fideicomiso de turismo y a los fideicomisos de turismo que se ha tocado en esta mesa creo que es importante dar un paso y esto en su momento lo estaremos tocando con todos ustedes compañeros diputados de que efectivamente nos sumemos al compromiso del gobernador electo Carlos Joaquín de que el tema del impuesto al hospedaje se etiquete se etiquete al 100% y que este impuesto sea destinado para la promoción del turismo esto y espero que cuando se presente porque es una de las iniciativas que el partido verde estará llevando a cabo en esta legislatura que se sumen con la misma añoranza y el mismo esfuerzo que lo están haciendo cuestionando al actual secretario pero que se etiquete ya para que no quede a duda que ese recurso se pueda o se pueda llevar a otro destino que no fuera el de la promoción turística sumándome un poco y ya se retiró el diputado Pepe Esquivel yo si quería tocar y sumarme a la propuesta que él tiene sobre el tema y la preocupación de la zona maya creo que aquí tenemos que ser conscientes y tenemos que ver qué es lo que sigue para la zona maya cómo vamos a poder solucionar en los seis años que vienen del gobernador electo toda la problemática que él ha mencionado en esta mesa creo que si lo tiene detectado vamos a sumarnos hagamos esfuerzos tanto las bancadas que conforman esta legislatura para que podamos mejorar la calidad de vida de la zona maya hablaban de hidroponia es una sociedad anónima la que lo lleva es un particular el que pone las reglas de contratación de los empleados totalmente ajeno a lo que este secretario de despacho tuviera en sus manos o tuviera la manera de poderlo llevar a cabo yo si les pido que sumemos las cosas que son en favor del estado que si usted secretario vuelve a ser cuestionado de información que no trae a la mano porque no le fue requerida lleguemos a apegarnos a lo que establece la normatividad y que tenga los días suficientes necesarios para que les pueda llegar hacer llegar la información a cada uno de los diputados que conformamos primero la comisión de hacienda y los demás diputados que conformamos esta legislatura es cuanto presidente gracias gracias diputado sigue en el orden del día diputado Raimundo aquí en adelante muchas gracias presidente de la comisión de hacienda con su permiso compañeras y compañeros diputados efectivamente el día de hoy es una comparecencia en donde el objetivo principal es el que podamos conocer el estado actual de las finanzas en el estado en donde ha sido muy claro y contundente el secretario Juan Pablo Guillermo a cada una de las preguntas sin embargo lamentable lamentamos mucho aún la actitud de algunos legisladores al tener una posición intransigente y beligerante lo cual esperemos que cuando aprendan a ser gobierno a partir del 25 de septiembre tengan la misma actitud para que podamos nosotros también cuestionar en el momento que se esté dando el siguiente la siguiente comparecencia nosotros nos sumamos sin lugar a dudas a la propuesta que ha hecho también el diputado Pepe de la Peña vemos un desconocimiento total a la ley a las disposiciones y a los alcances contables en el ejercicio gubernamental el cual bueno realmente pues es una exhibición que se está dando ante los más de 23 mil espectadores y que para esta ocasión pues sí tendremos que legislar y hacer el compromiso todas las fracciones parlamentarias para que este impuesto sobre el hospedaje que no esté etiquetado de forma inmediata lo hagamos para que pueda ser entonces canalizado precisamente para la promoción que tanto ustedes han venido señalando en los diferentes medios de comunicación distorsionando lo que realmente se está dando estoy de acuerdo con lo que menciona el diputado Pepe Esquivel en cuanto hay muchos pendientes es cierto necesitamos seguir trabajando con mucha madurez con mucha responsabilidad política más allá de las diferencias político-electorales para que verdaderamente hagamos un gran equipo y podamos además de sumarnos a un impuesto tan importante para la promoción del motor de la economía en el Estado podamos incentivar otro tipo de actividades principalmente primarias para el sur de Quintana Roo en el que podamos pensar también en el impuesto sobre la nómina para poder incentivar y crear un círculo virtuoso en la que se pueda detonar la economía en el sur del Estado y de esta forma poder nosotros alentar el autoconsumo y que el sur sea el gran proveedor de la actividad económica del norte del Estado esta es la actitud propositiva que debemos de tener que tenemos nosotros que iniciar concretando para que entonces verdaderamente veamos resultados lo hemos señalado desde el primer minuto del resultado electoral la fracción parlamentaria del PRI tanto como el verde como así lo ha señalado el coordinador Pepe de la Peña vamos a sumarnos vamos a construir vamos nosotros a generar una acción institucional donde hemos sabido ser gobierno y donde vemos resultados donde hoy por hoy Quintana Roo es líder en crecimiento económico es líder en generación de empleos pero también consciente que hay rezagos importantes que tenemos que hacer el esfuerzo todos los quintanarruenses sin distintos partidistas muchas gracias gracias diputado Raimundo Quín en la lista que tenemos sigue su servidor primero que nada manifestar a razón de las intervenciones anteriores que ningún diputado puede ser reconvenido en lo que manifieste en lo que opine que el secretario está siendo tratado de manera respetuosa nadie le está faltando al respeto pero también decirle permítame diputado ya te escuchamos también decirles que los ciudadanos están pidiendo claridad en un tema como es la economía y las finanzas del estado de Quintana Roo que lo que se ha estado preguntando aquí son preguntas concretas donde el secretario ha tenido la oportunidad de exponer lo que a él le convenga lo que él considere que debe de responder y que por eso también decidimos que la elección fuera pública porque efectivamente las prácticas políticas tienen que cambiar hay que acabar ya con las sesiones a puertas cerradas la gente está pidiendo y estoy seguro que vamos a coincidir en eso en reformas que permitan acabar con los privilegios que una empresa o que el área de público pueda ser utilizado para viajar en avión para viajes personales y en ese sentido yo creo que todo lo que se está preguntando el secretario aquí lo está manifestando lo que él está diciendo que no tiene la información también se le está siendo respetuoso con que la va a entregar en los días posteriores y en ese sentido secretario quería preguntarte a cuánto ascienden los ingresos que durante la administración que está por terminar cuánto fue el total de los ingresos de este sexenio cuánto fue el total de los egresos la deuda pública a corto plazo necesito en tu primera intervención que está en ceros así es preguntarte la deuda a largo plazo a cuánto asciende y estos créditos que fueron solicitados durante la administración tuya y de Roberto Borges entiendo que tenían que haber sido utilizados en inversión pública productiva preguntarte porque los ciudadanos no lo ven como lo han dicho otros diputados en qué actividad o en qué acciones o cuáles las grandes obras que deja esta administración que termina la deuda pública como he mencionado antes es de 19 mil 197 millones de pesos ese es el saldo más actualizado 19 mil 197 millones de pesos es el saldo más actualizado con el que cuento le puedo dejar y lo puedo hacer de la misma manera en manera digital a los que nos ven y a los que nos acompañan que son las principales acciones de la administración pública trae una presentación al respecto pero de acuerdo a la orden del día y para ser ágiles en esta comparecencia aquí se contienen todas las acciones que se han venido realizando en materia de inversión pública los casi más de 15 mil millones de pesos que se han invertido como inversión pública 15 mil 539 millones acumulados que se han invertido en materia materia de crédito insisto la mayoría de los créditos por su naturaleza fueron refinanciamientos es decir se mejoraban las condiciones de la deuda en su momento de pasar de corto plazo a unos vencimientos y unas tasas de interés más altas que en su momento sirvieron para cubrir necesidades urgentes del gobierno del estado y que también como presidente de la comisión de hacienda le haré entrega del estado que guardan las finanzas públicas y de un desglose puntual de cada uno de los créditos que si bien están inclusive los contratos y los decretos que avalan estos créditos en la página de internet de la secretaría de finanzas y yo celebro que sigamos hablando de esta transparencia y esta apertura la secretaría de finanzas hemos procurado a través del portal fomentarla y que quien tenga duda puede como aquí le hago entrega al presidente de la comisión de el saldo bancario de cada uno de los créditos de largo plazo y efectivamente no se cuenta de aquí de un desglose completo de las instituciones bancarias con las que se tienen los créditos las fechas de contratación las calificaciones de los propios créditos y los saldos los fondos de reserva porque también hay 625 millones de esta deuda en fondos de reserva y la afectación de garantías este y coberturas el gasto programable específico asciende a más de 100 mil millones de pesos este esto incluye los financiamientos ¿no? ¿cuál es la suma? ¿qué es la suma de esto? ¿eso es lo que me están pidiendo? ok 111 mil millones de pesos es el ingreso total 111 mil millones de pesos sigue en la lista el diputado Fernando Zelaya por favor tiene el uso de la voz faltó mencionar en la intervención del diputado Raimundo que también es líder en deuda per cápita el aquí en Hacienda entonces por eso estamos ahorita viendo la comparecencia del titular de Hacienda porque miles de quintanaroenses tienen dudas de por qué somos los líderes en deuda per cápita en el país y por eso por eso es la comparecencia aquí del secretario y vámonos y vámonos por pasitos vámonos por pasitos para que no sudemos tanto y eso va básicamente porque ahorita estamos viendo la glosa del quinto informe de gobierno no la entrada del gobierno que viene sino la glosa del gobierno que hoy está informando y que por supuesto que vamos a hacer minucioso detalle de todo lo que se gastaron los recursos públicos del estado y por supuesto por el impuesto al hospedaje por el todo el porcentaje que también se da por el impuesto sobrenómina y claro que vamos a estar haciendo esa revisión acuciosa porque aquí no se termina aquí apenas se está empezando entonces vámonos por partes el día de hoy estamos en la comparecencia de lo que es por el quinto informe de gobierno y en ese sentido señor secretario yo si quisiera pues básicamente comentarle lo siguiente de toda la exposición que usted ha dado pues evidentemente ha dado contestación en una parte ha dado la vuelta en otra parte y el día de hoy creo que nos queda claro de que el estado está endeudado muy endeudado por sus propias palabras es que también así lo recibieron de la administración que antecedió a la actual en donde tenían por sus propias palabras cerca de 5 mil millones de pesos de déficit de operación la anterior administración estatal y que ustedes lograron reducirla a mil 500 millones de operación estatal quiere decir que como lo hemos venido diciendo y muchos de quienes nos están viendo teníamos la razón esto es una crisis de 12 años de mal gobierno que se tuvieron por mucho aquí en el estado de Quintana Roo y que bueno a usted le tocó la parte de los números la parte de la planeación y la parte de en qué momento usted refirió en términos de su propia legislación al ejecutivo estatal que dada la inversión que se tiene en educación en el propia en la propia Universidad de Quintana Roo donde ustedes están asignando un presupuesto de 375 millones de pesos ¿por qué asignarle 240 millones de pesos al avión? ¿por qué gastar tanto en transporte aéreo cuando podían haber utilizado líneas aéreas de comerciales que hubieran disminuido en muchísimo el gasto que se tiene? Aquí no estamos cuestionando a los miles de trabajadores que trabajan en la Secretaría de Hacienda y que trabajan en el gobierno del estado no, a quienes estamos cuestionando es a una administración que abusó que tuvieron todo a sus manos y a sus pies para sacar adelante el empuje del estado de Quintana Roo y que los ciudadanos no lo estamos viendo en las realidades que estamos viviendo en el estado eso es lo que el día de hoy estamos cuestionando porque cifras nos dice y déjeme decirle que en el tema del Fonden por supuesto que a la hora que hay una catástrofe tiene que entrar está en reglas de operación que tenían que entrarle a la inversión pero hay millones parados en SCT porque no tienen los paripasos necesarios la viabilidad financiera en el estado para poder acceder y poder seguir teniendo los accesos en el estado y como esos muchísimas otras muestras en donde el estado tiene que poner hasta el 30% de la inversión y no lo están teniendo para sacar adelante al estado señor secretario déjeme decirle que los números efectivamente no mienten los podemos maquillar pero el día de hoy el que seamos la segunda entidad más endeudada del país la verdad señor secretario creo que no nos salen las cuentas es cuanto gracias diputado diputado Eduardo Martínez tiene el uso adelante adelante secretario solo aclarar que no hay ningún solo peso este atorado en SCT por invertir por falta de pari paso y creo que también he hecho o más bien la dinámica de la comparecencia porque así está en la orden del día ha sido contestar las preguntas que tengan a bien hacer los diputados y agradezco la oportunidad de cómo se llama de manifestar lo que efectivamente los números no mienten porque también hemos manifestado la inversión pública que ha habido en más de 200 domos deportivos en kilómetros y kilómetros que estará dentro de la exposición que pediría suban también al portal del Congreso del Estado para que quienes nos están viendo conozcan la realidad de estos números sé que la deuda pública se vuelve un tema este a veces importante pero si quisiera reafirmar a los quintanarroenses y a esta legislatura que la estructura de la deuda pública como está la capacidad que tiene el Estado de reestructurarla para poder bajar ese servicio de deuda que hoy se tiene a números que sean mínimamente los del año pasado y esto es en materia de amortización de capital le dará esa viabilidad que está contemplada dentro del plan de ajuste multianual que existe dentro de los créditos lo que se ha privilegiado es poder contar con hospitales donde no se contaban y haciendo un poco referencia a lo que comentaba el diputado Esquivel hay muchas otras y aquí como ciudadano hacer un llamado hay muchas otras legislaciones de control que se pueden llevar a cabo que hoy con las tecnologías así como las estamos utilizando para Hacienda para poder hacer mejora regulatoria que en el sector salud se pueden llevar a cabo para poder tener un control más estricto del inventario porque también es no sólo la cobertura que estamos creo que en el séptimo octavo lugar nacional en materia de cobertura de salud que no sé que ese número a quien va al centro de salud y no tiene la vacuna que necesita o la medicina que necesita poco le importan pero es en un gobierno en una administración quien encabece la administración una realidad hay mecanismos para poder modernizar el sector salud para que los expedientes clínicos electrónicos funcionen para que los inventarios funcionen en tiempo real ya le tocará a esta legislatura trabajar y no es adelantarnos a lo que viene sino es seguir con este compromiso más allá de quien encabece la secretaría o quien encabece el gobierno que se ha venido modernizando inclusive las leyes de presupuesto en el 2017 entrará la ley de responsabilidad presupuestal nosotros hemos trabajado con la secretaría de hacienda federal en un modelo que estará dentro de la entrega recepción a la nueva administración y que creo que abonará a la transparencia que se ha buscado en estos rubros que abonará a la claridad de cuentas que abonará a que este trabajo como bien dice el diputado de reducción de déficit que no es sencillo no podemos hacer comparaciones en épocas de administraciones anteriores cuando vivieron huracanes cuando vivieron un desacelere económico cuando ahora llevamos cuatro años al hilo en récords turísticos pero que en su momento no existieron entonces hay que fijarnos en el tiempo en específico hay que fijarnos en qué hay para adelante y insisto los ciudadanos si están teniendo mejor cobertura de salud los números no mienten si están teniendo mayor cobertura deportiva si están teniendo mayores áreas de pavimentación los números no mienten y eso es lo que contiene la presentación del informe y que tendría bien dejarle al diputado presidente gracias secretario tiene la palabra el diputado Eduardo Martínez gracias señor presidente secretario nuevamente no más porque aquí se comentó que pareciera que los diputados estamos haciendo mal algo o que tendríamos que escribir una carta a Santa Claus meses antes de que llegara para ver si traía lo que le pedíamos quiero ser muy categórico para los que nos ven y nos escuchan el artículo 28 de la ley orgánica de la administración pública del estado dice los titulares de las dependencias de la administración pública estatal es decir el caso del secretario ampliarán y precisarán en sus respectivos ramos el informe que anualmente rinda el titular del poder ejecutivo ante la legislatura del estado bajo el procedimiento que determine este órgano colegial es decir estamos en una ampliación de lo que el quinto informe de gobierno del ejecutivo dice y el secretario que está con nosotros es el de hacienda y se le están preguntando temas de su ramo bajo algo que acordó esta legislatura en el pleno y que esta comisión de hacienda determinó previo a iniciar por lo cual estamos actuando de acuerdo a la ley no hay nada de verídico en lo que se establece que hay que pedirle con 15 días de anticipación su informe el informe ya está quien no tenga conocimiento pues podrá tratará de prepararse con tiempo pero me parece que el secretario de hacienda es la persona idónea para poder ampliar el informe y contestar a nuestras preguntas no le estamos preguntando nada que no sea de su ramo yo le preguntaría que si es de su ramo secretario si nos puede decir cuál fue el impacto que tuvo el estado de quintana ro en sus finanzas públicas cuando se decidió a través del congreso federal y que los diputados de quintana ro por cierto algunos no todos votaron a favor cuando se aumentó el iva qué impacto tuvo en el estado en beneficio de los ciudadanos y si el estado recibió alguna contraprestación de la federación por este daño que se estaba causando y que se causó a los ciudadanos de quintana ro por haber aumentado el iva y habernos sacado de ese trato que teníamos con un 11% del iva y otro tema señor secretario a ver yo como que me perdí lo digo con toda honestidad los fideicomisos cuánto está establecido que se le tiene que transferir por el concepto de la recaudación del impuesto impuesto que por cierto si no me equivoco este ese y el de nóminas o por lo menos el de nóminas tuvo un aumento cuánto cuánto el estado le tiene que transferir a los fideicomisos o es al arbitrio porque parece hoy en día que no hay tal obligación del estado transferir los fideicomisos cuánto es cuánto se les ha transferido porque tampoco escuché o a lo mejor no presté atención al día de hoy cuánto se le ha deuda porque yo ya voy sacando aquí cuentas dijo que deben 14 millones en el tema de las becas es correcto porque se deben 14 millones si estamos trabajando también como usted lo establece en el tema fiscal se deben 14 millones y no es cualquier cosa una beca es la diferencia entre que un estudiante pueda o no pueda ir a continuar sus estudios y se deben 14 millones cuántos estudiantes se les está dejando de entregar este recurso y por qué se les dejó de entregar y también hablaba que debe 39 millones del fideicomiso de solidaridad de Playa del Carmen por qué se deben los 39 millones esa es la parte que yo creo que no está cuadrando por una parte se dice que está muy bien que se redujo el déficit y todo pero por otra parte empiezan a salir a cuenta gotas deudas y deudas y deudas la pregunta es depende de algún recurso federal son recursos estatales Peña Nieto le está recortando el gasto a Quintana Roo o es el propio estado quien no está pudiendo sacar adelante los recursos otro tema señor secretario no lo escuché y si ya lo dijo ni lo repita no hay problema basura por alimentos cuánto dinero generó y a dónde fue a parar ese dinero porque finalmente era un programa público cuánto dinero ingresó a dónde fue a parar con qué empresas se trabajó ese programa tampoco escuché esa respuesta tenemos tiempo porque la otra comparecencia está citada hasta la una de la tarde es decir que tenemos tiempo para ahí que nos vaya contestando señor secretario es cuanto secretario adelante el tema de los fideicomisos está reflejado en el presupuesto de egresos es una asignación presupuestal no ligada a un ingreso específico en el caso de Benito Juárez 192 millones solidaridad 169 yotón perblanco 8.8 estos fideicomisos en el paquete que próximamente deberá presentar el ejecutivo pues ya asignarán la cantidad que se considere esta fue la cantidad que se asignó para 2016 y efectivamente no se trata de información a cuenta gota se ha hablado del déficit que se tiene y dentro de la inclusión de ese déficit existen pasivos con distintas áreas entre ellas los fideicomisos de promoción turística y que nos estamos poniendo al día en el tema de becas y demás compromisos así como también en cobertura de medicamentos de salud así como cobertura en este ciclo escolar para concluir todas las escuelas que se requerían y demás en el tema del IVA en específico se creó un fondo frontera que administró la sede de sol que no le tocó administrar el estado por entiendo más de 200 millones de pesos para la zona principalmente sur del estado pero que fue a través de la sede sol en el caso de basura por alimentos y de este en los programas estoy en contacto ahorita a través del apoyo de los subsecretarios con desarrollo social para poder hacer un desagregado y poder contestar la pregunta en la lista sigue diputado Padilla y se prepara diputado José Luis González sí buenos días bueno en primer lugar con el permiso presidente yo creo que lo importante de estas comparecencias es que le demos a la ciudadanía las respuestas que quiere saber que respondamos a sus interrogantes porque todas las dudas o todo lo que se está planteando yo creo el día de hoy surgen precisamente de lo que la población quiere saber lo que la gente nos cuestiona cuando nos encuentra en las calles nos cuestiona ahora a través de las redes y sobre todo que yo creo que no es una información que se desconozca porque pues creo que esto está plasmado mucho como dice el secretario en el informe de gobierno y pues algunas cuestiones que nada más pedimos que se desglosen para mejor entendimiento de la misma ciudadanía situaciones que no sólo se viven en carrillopuerto como decía mi amigo José Esquivel que vivimos en todas partes y los que caminamos en campaña anduvimos y el día de hoy seguimos visitando las comunidades sabemos precisamente de los reclamos porque la gente nos los dice cuando pasamos aquí se ha tocado el tema de salud y yo me incluyo en lo que decía de carrillopuerto yo esperaba que comparezca el secretario de salud para pues también plantear estas dudas porque hay muchas el caso de de pequeños hospitales que se han construido en el municipio de Bacalar y que hasta el sol de hoy no tienen una sola persona que los atienda son elefantes blancos que ahí están nada más y que no benefician en nada a la comunidad en educación la gente me pregunta de un SIPI que se construyó en Bacalar que debió haber entrado en funciones desde hace más de un año y que hoy ahí lo tenemos también como un elefante blanco que hasta el día de hoy no entra en funciones entonces si estamos lacerando un poco o en mucho a la gente y son cuestiones que como les decía ellos piden saber también en educación nos hablan de un déficit de 517 millones de pesos en adeudos de terceros institucionales SAR FOBISTE en donde no es algo que conste en documentos pero si es algo que me gustaría saber porque pues se habla mucho de ello que hay un acuerdo que se quedó en pagar 39 millones de pesos desde el 2014 para que en este diciembre se cumpliera el pago total de esta cantidad mi pregunta es si hay algún recibo que indique que se está cubriendo la deuda si efectivamente este dinero se está pagando gracias abundar en el tema de salud este tema de salud que cualquiera que tenemos un familiar o una hija enferma que tenemos las necesidades sobre todo en la zona maya en la zona más necesitadas pero también en Cancún donde el cumate se construyó para una población del 15% de la que tiene hoy la ciudad de Cancún y por eso la importancia de la gestión que se ha hecho en este gobierno para poder concluir con el hospital que próximamente será inaugurado el tema aquí creo que nos ocupa a todos la gestión de los recursos tanto salud como educación es una obligación federal y cuando hablo federal hablo no solo del gobierno actual sino de los últimos gobiernos de la república cuando tienes un incremento en plazas federales de salud del 2 o 3% en los fondos de FASA en los fondos de FAE como mencioné que ni siquiera hasta la reforma del presidente Pérez Nieto fue suficiente para poder cubrir los salarios básicos que generaron este déficit en que en reuniones que me ha tocado asistir de la Comisión de Hacienda de Conago no son propias solo de Quintana Roo lo ha manifestado el gobernador de Oaxaca lo ha manifestado el gobernador de Morelos que lo han manifestado distintos gobernadores que no es un tema es un tema nacional que se atendió con el FONE por ejemplo tenemos el mismo tema en salud el Estado tiene limitantes para poder cubrir todas las plazas que el crecimiento propio requiera con ingresos propios lo hicimos en su momento en muchos de los gastos pero la propia responsabilidad fiscal lo propio que ustedes han comentado con el incremento de la deuda pues es obvio que no podemos a través de deuda seguir financiando ese crecimiento poblacional y aquí es donde entra la capacidad de gestión de cada gobierno cuando un presupuesto de salud crece al 2% pero las necesidades de la población crecen al 8% o al 10% pues tenemos esas discrepancias y si las acumulamos en un número de años pues ya se vuelven temáticas que hemos logrado hacer poder remodelar a través de distintos fondos porque por ejemplo el SIPI que usted menciona a través de Ramo 23 podemos bajar la construcción pero la operación ya es un gasto corriente del Estado y he escuchado comentarios de que pura inversión y nada de gasto corriente y de que se pudiera revertir esa tendencia pero les voy a poner un ejemplo en el caso de los SIPI que es un gran logro de esta administración que madres y padres de familia pueden llevar a sus hijos de 0 a 6 años para que haya una educación sobre todo madres que trabajan o padres que trabajan pero la operación de un SIPI requiere por ejemplo en su construcción cerca de 20 22 millones de pesos pero su operación anual por los terapeutas por el cuidado específico que requieren nuestros niños la alimentación que se le brinden los centros requiere cerca de 16 millones de pesos anuales cada uno dependiendo del tamaño entonces lo mismo sucede con las unidades de salud lo mismo sucede con las unidades de educación o sea no podemos nada más construir 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 SIPI sin el subsecuente gasto operación que repercute esto viene a colación igual al trabajo que ha hecho este gobierno en congelar el crecimiento del capítulo 1000 para poder equilibrar las finanzas de un déficit que he mencionado que es público que no se trata de tapar el sol con un dedo y por eso las limitantes en poder aperturar con la velocidad que quisiéramos entonces hoy la responsabilidad y la gestión federal han ayudado mucho en el sector educativo y nos toca seguir trabajando o les toca seguir como legisladores trabajando en el tema para que se manifieste en el mismo sector salud porque es la misma limitante o sea te crece el presupuesto 2.5 3% que para otros estados de la república que no crecen a los ritmos de Quintana Roo pues les alcanza más pero no alcanza entonces Quintana Roo que crece cuatro veces la media nacional que crece mucho más necesitamos hacer esfuerzos de donde vengan a veces viene de deuda pero como comentaba hace un rato en la entrevista allá afuera o sea esa escuela hoy es que la debemos sí tal vez tuvimos que recurrir a deuda para construir esa escuela pero está construida y está atendiendo a nuestros niños o tuvimos que recurrir a deuda para construir ese centro de salud pero está construido y está atendiendo a nuestra población entonces ese es el caso específico del CIPI que me consultó el caso específico de salud en el caso específico de educación no tengo un acuerdo del 2014 que yo conozca si del 2014 a la fecha se han bajado más de mil millones de pasivos en ese rubro y sé que la Secretaría de Educación está trabajando con la Secretaría de Hacienda Federal y con el IMSS para un convenio del SAR para poder regularizar la situación gracias Secretario tiene la palabra el diputado José Luis González gracias primero que nada pues buenas tardes a todos con tu permiso presidente diputados medios de comunicación yo más que nada mi intervención es para hacer una sugerencia a la comisión y seguramente a las otras comisiones porque yo creo que nos hemos perdido de mucha información que el secretario nos habrá traído con su exposición y tal vez muchas de las preguntas que estamos redundando en lo mismo se habrán aclarado con esa exposición técnica que nos hubiera dado el tema hacendario es muy complejo y muy abundante lo digo porque también he sido parte en alguna ejercicio de mi vida de este tipo de tareas creo que cuando tenemos claro el gasto cómo se divide en capítulo porque de repente esos montos millonarios muchos se ven en la mil o de repente las reglas de operación impiden el buen funcionamiento de muchos recursos federales yo fui parte en una ocasión de la Secretaría de Educación y yo recuerdo cuando uno iba a buscar plazas de docentes y la federación no te daba la cantidad de plazas docentes que requiere el estado y que hacíamos el estado tenía que cumplir con contratos y con óminas que de alguna manera no compensaba la federación entonces aquí quiero llegar que ojalá en lo posible tengamos primero la presentación de los secretarios para luego abundar en los temas más delicados más analíticos porque al final es generalidad lo que estamos hablando al final son generalidades eso como sugerencia segunda yo creo que los argumentos que tenemos los diferentes diputados en este colegiado deberíamos ser más precisos y más técnicos así como exigimos este tecnicismo al secretario ¿a qué me refiero? cuando hablamos de pobreza de deficiencias en ciertos servicios hay que citar las fuentes para no confundir el auditorio es bueno citar estas fuentes porque de repente pues todos de repente para demeritar o para argumentar o para impactar en el comentario pues que la pobreza etcétera somos tal lugar y tal lugar pero hay que darlo con fuentes porque tanto los medios como los ciudadanos que nos están viendo requieren esas fuentes para analizar a detalle la problemática o los beneficios que tenemos simplemente acotar en este tema yo creo que felicitar al secretario porque de alguna manera lo tenemos aquí presente que hay que decirlo de repente hay estado donde los secretarios en los últimos días de gestión ya no están aquí está dando la cara y para mí eso es de ameritarlo de felicitarlo de agradecerte que estés aquí con nosotros explicándonos a cada uno de los cuestionamientos de los diputados y sólo mis sugerencias son para enriquecer estos paneles para ser los más ejecutivos y más propositivos para la ciudadanía es cuanto gracias gracias diputado José Luis tiene la palabra el diputado Raimundo Quín después Carlos Mario Villanueva y terminamos con la diputada Gabriela Angulo muchas gracias presidente coincido con lo que mencionabas en su momento no pueden ser reconvenidos si así fue interpretado quiero aclararlo que no fue la intención diputado este es un cuerpo colegiado precisamente para poder generar nuestras opiniones y cuestionamientos de acuerdo pues a nuestras responsabilidades y atribuciones legales también coincido con el diputado Zelaya en cuanto a que es el momento de que podamos nosotros generar una rendición de cuentas también coincido en los 12 años de pésimo gobierno de Vicente Fox y Felipe Calerón coincido completamente contigo en esos 12 años de mal gobierno e insisto en que el tema que podamos nosotros seguir transitando para poder tener mayor claridad y transparencia es que nos aboquemos a tener un máximo alcance en la información por parte de los ciudadanos y que será responsabilidad de esta legislatura es importante que revisemos el tema de la deuda pública y que podamos tener acceso cualquier ciudadano quintanarruense en cuanto a la relación de pagos mensuales que podamos revisar de forma también inmediata para este máximo alcance de transparencia los contratos o la deuda también de corto plazo que hasta el día de hoy pues no podemos tener acceso yo creo que ese sería un ejercicio muy interesante ante esta nueva administración que algunos de los aquí presentes pues no han tenido pues esa experiencia pero que el PRI estará siempre pendiente para seguir coayuvando para que de esta manera se pueda dar en relación al planteamiento de Eduardo Martínez Arcila un servidor fui diputado federal en la 62ª legislatura me correspondió estar en una coyuntura histórica muy importante para el país en donde se dio una transición en donde se hicieron planteamientos para poder generar diálogo y grandes acuerdos y en función de esto se dio un pacto por México en la que se designaron las cinco principales fuerzas políticas en la que destaca a la que fue aludida la reforma fiscal en esa reforma fiscal efectivamente habían acuerdos con todas las fracciones parlamentarias efectivamente algunos la votaron en contra pero también decir que dentro de las negociaciones que se fueron dando Acción Nacional se levantó de la mesa en ese momento porque forzosamente quería que se grabaran alimentos y medicinas el cual nos opusimos de manera abierta y que hasta el día de hoy no ha pasado este gravamen del IVA en alimentos y medicinas gracias a la postura del Partido de Revolución Institucional y que bueno en ese momento tanto Ricardo Anaya que en lo personal pues es un amigo pero que en esa postura no se dio y bueno finalmente vimos los resultados en la votación hubieron argumentos en donde finalmente para el caso de zonas fronterizas que eran correspondían a los estados de Quintana Roo y de las dos bajas a diferencia de las franjas fronterizas que son 20 kilómetros con el límite internacional pudimos ver que el beneficio no se daba directamente a los ciudadanos el beneficio iba a los intermediarios y éramos testigos que los precios que había en Chetumal antes de esta reforma encontrábamos el mismo producto a menor precio en la Ciudad de México o en la Ciudad de Guadalajara que tenían un gravamen del 16% es importante señalar esto porque no ha habido realmente un impacto ante esta diferenciación que enriquecía a los intermediarios entonces esto es muy importante aclarar a pesar de que bueno haya desinformación al respecto pero que es responsabilidad de poderlo señalar la reforma fiscal efectivamente como todo también tendrá que tener ajustes tenemos nosotros que también tener suficiente madurez para corregir o ajustar el rumbo de alguna de las reformas estructurales que se vayan acoplando también al contexto internacional y nacional y para efecto de esto valoraremos también que al menos la ciudad de Chetumal a propuesta de las fracciones parlamentarias en este caso del PRI que esperemos que se sume la soberanía del Congreso de Quintana Roo llevemos una iniciativa para que podamos entonces revisar y analizar en cuanto a la diferenciación del IVA exclusivamente para Chetumal con una revisión muy puntual de que verdaderamente llegue este beneficio a los ciudadanos pero eso será un tema a tratar para legislar prontamente y bueno en cuanto al presupuesto nuevamente pues reconocer aquí al secretario de Hacienda como bien decía mi compañero José Luis pues no ha habido ninguna resistencia al contrario bien pudo haber mandado al subsecretario al tesorero y está aquí presente y es digno de reconocer sobre todo por dar números tan exactos y que también en un reconocimiento que falta todavía mucho por hacer pero en esa tesitura también es importante señalar que si el gobierno entrante ante las condiciones también económicas nacionales e internacionales vaya a requerir deuda pública deuda pública también se considera la reestructuración de la deuda seguramente habrá un planteamiento del nuevo gobierno y el PRI de forma responsable la apoyará es cuanto gracias gracias diputado Raimundo quien tiene la palabra el diputado Carlos Mario Villanueva tienen bien atendido diputado perdón perdón yo creo que a lo mejor deben de darse cuenta sobre qué tema voy a hablar estoy viendo en vivo ahorita la transmisión interesante los comentarios de la ciudadanía me perdí ahorita no sé quién está compareciendo si el diputado Raimundo King o está compareciendo el secretario yo respetuosamente lo comento pero bueno pero podemos hacer el uso de la voz diputado o no en materia de obra pública señor secretario por alusión personal diputado estoy hablando diputado permiso ya uso la voz por alusión personal en materia de obra pública señor secretario gracias es sabido de una gran inversión en el estado si tuviera el dato y nos lo pudiera dar esto es si no que nos lo enviara cuántas empresas locales fueron beneficiadas de manera directa en la generación de obra pública y cuántas empresas foráneas si se pudiera dar el dato sobre todo por el tema de la derrama económica que se tiene en el estado y que obviamente es prioridad de los gobiernos y en materia de planeación preguntarle qué programas estuvieron siendo aportados por parte de la secretaría para poder generar empleos en diferentes áreas del estado esas eran las dos primeras y tengo una última si me puede contestar las primeras le agradecería la relación de todas las empresas se la consigo es pública en Compranet donde están todas las licitaciones de los gobiernos y con mucho gusto se la hago llegar en cuanto a su relación y su origen su domicilio fiscal en cuanto a generación de empleo existen como está dentro del informe tres tipos de temas uno que tiene que ver con la simplificación administrativa que tiene que ver con la facilidad que se le pueda dar en la apertura de nuevos negocios en los trámites en esa simplificación que nos permite que las empresas se aperturen más rápido con menos tiempo de en constitución dos los subsidios y apoyos emprendedores que da la secretaría de desarrollo económico ahorita le hago llegar los montos pero principalmente vimos la marca por ejemplo hecho en Quintana Roo que daba un apoyo principal a los emprendedores que están haciendo productos principalmente en la zona centro y sur del estado para hablar de esta proveeduría y que tiene que ver con ese apoyo al emprendedor a través del instituto el emprendedor este federal y estatal en el otro tiene que ver con el tema de capacitación hemos tenido también no solo becas como las que mencionamos hace un rato de locales sino también becas internacionales extranjeras que han permitido que nuestros ciudadanos de las escuelas públicas puedan acudir a otros países inclusive a poder profesionalizarse y con eso incentivar la apertura de nuevos negocios esto como comenté hace un rato el estado si bien se reconoce que desde luego la iniciativa privada es el mayor generador de empleo como debe de ser como también hemos manifestado que ese incentivar ese desarrollo turístico por ejemplo que hablábamos hace un rato del fideicomiso de promoción turística por ejemplo Tompe Blanco antes de hacer estos ajustes presupuestales recibía dos millones de pesos se recibe cuatro veces más ha permitido un incremento del 13% por ejemplo en ocupación turística en el sur del estado de 15% en mayores vuelos en destinos como Cozumel que tenían esa limitante hotelera por ejemplo y que todo eso ha coayuvado a generar empleo lo que sigue comentaban hace un rato por ejemplo que la zona centro y sur del estado se conviertan en proveedores de la zona norte y ahí quisiera trasladar un poco mi propia experiencia porque suena muy bonito suena muy bonito y creo que ha sido compromisos y compromisos y compromisos de que ahora sí ahora sí ahora sí lo que finalmente vemos hemos avanzado muchísimo en la carretera transversal de norte a sur hemos avanzado muchísimo en las carreteras locales que conectan las comunidades hemos trabajado o hay disponibilidad de estos apoyos a emprendedores lo que creo en mi experiencia es poder generar que las propias cooperativas que los propios ejidos que los propios productores se puedan integrar se puedan asociar puedan entonces contar con un RFC que puedan contar con una facturación y que puedan contar con la capacidad de factoraje o a través de un factoraje rural para poder proveer a los hoteles porque ¿qué está pasando? finalmente estos emprendedores esta generación de empleo en la zona maya en los distintos rubros pues vienen los trailers de las distintas transnacionales o compañías mexicanas a comprar el producto tal vez a un peso y sólo el traslado de ese producto de Carrillo Puerto a Cancún ya se vende en ocho pesos ¿por qué? porque ese ciudadano pues tal vez no tiene la capacidad uno de tener el traslado dos de poder aguantar los 45 días de crédito que normalmente solucionan las empresas entonces si estamos hablando como mencionaba el diputado de que las empresas son las que están generando estos empleos creo que ahí es donde tenemos que seguir enfocando los apoyos se ha avanzado mucho en poder fomentar esas estructuras pero poder generar un círculo virtuoso con esos empresarios o esos pequeños productores que puedan surtir entonces al norte del estado sin eso serán promesas vacías porque finalmente tenemos que organizarnos como sociedad para poder hacer frente a la competencia que en el caso de Quintana Roo lo hemos visto en el tema laboral no es una competencia solamente local sino es una competencia nacional internacional Muchas gracias y sería la última pregunta si me permite desconozco no recuerdo bien si es el capítulo mil pero hay un presupuesto específico para los gastos personales del ejecutivo si en dado caso estuviera presupuestado en cuanto sería lo presupuestado en qué rubro se estaría gastando este recurso y obviamente el tener el dato por qué lo pregunto sabemos que obviamente tenemos la glosa del documento que manda el ejecutivo del quinto informe sin embargo aprovechando que hay muchos ciudadanos viendo esta comparecencia la primera vez que se hace totalmente abierta dentro del congreso hacia la ciudadanía pues aunque tengamos la información sería bueno que nos hiciera el comentario porque es una pregunta que están haciéndola varios ciudadanos y pues yo creo que considero que hay que contestarles muchas gracias adelante secretario existen partidas presupuestales incluidas en la cuenta pública pero se particularizan de acuerdo al área del despacho ya sea la secretaría o la ayudantía o sea cada uno de esos rubros es donde está integrado el capítulo que es público y que se encuentra no en el informe pero si en la cuenta pública del estado los montos los montos se los hago llegar muchas gracias está en la cuenta pública que está en posesión de esta legislatura pero también como bien comentaba podemos hacerse la llegar no me lo sé de memoria gracias diputada gabriel angulo después tengo en la lista el diputado raymundo quín y el diputado jose esquivel perdón presidente nada más estamos en la segunda ronda es correcto anunciará la tercera o ya estamos abriendo ya la tercera ronda no bueno con gabriel cerraríamos la segunda ronda y estaríamos raymundo pide por alusión y el diputado jose esquivel estaría abriendo la tercera ronda de intervenciones si les parece bueno terminamos después del diputado esquivel adelante diputada gabriel secretario una pregunta regresando al tema del fideicomiso ¿por qué hay el desequilibrio entre lo que es por ejemplo la aportación del fideicomiso de solidaridad con lo que es el sur del estado ya que eso pues nos impide que haya un mayor desarrollo en la parte del sur en la cuestión turística esa es una y la segunda dentro de el fideicomiso de solidaridad que representa un ingreso de 192 millones y tiene un déficit de 39 millones el rubro más significativo de gastos es por 65 mil 900 millones y se refiere a un concepto que se llama dirección general ¿a qué se refiere ese rubro? o sea ¿qué gastos están incluidos en este rubro? ahí debe de concentrar es compromiso diputada ahí debe de concentrar todo lo que tiene que ver con la promoción o sea la dirección general porque finalmente el fideicomiso depende de un director general que pues es la base de la pirámide o más bien el tope de la pirámide de donde ya se desintegra todo el presupuesto por partida hasta cinco niveles que es lo que manejamos de acuerdo a las reglas de armonización contable se dio un primer paso fíjense que es algo muy importante uno desligar hubiese sido imposible hablando del como estaba la estructura antes de los fideicomisos poder multiplicar cuatro veces el presupuesto del sur del fideicomiso de Costa Maya de de poder de poder multiplicarlo cuatro veces si hubiéramos tenido otra otro esquema como el que se venía manejando en cuanto al ingreso que recibe cada uno por impuesto al hospedaje entonces ahí había una una problemática del huevo la gallina o sea cómo le metes por qué le tenías que meter lo que recaudaba y finalmente nunca iba a despuntar entonces ya se dio un primer paso eso ya será decisión de esta legislatura o las legislaturas que vengan estén en su facultad de asignar presupuesto se dio un primer paso con resultados muy tangibles yo soy de la idea de que hay que seguir fortaleciendo el presupuesto de promoción del sur no sólo es importante por el sur con el tema de que comentaba de proveeduría en los distintos rubros sino que tiene un gran potencial y una belleza turística muy grande hemos hecho un gran avance en este gobierno hoy vemos de cuando empezó la administración que no se contaba con ningún vuelo este directo hoy vemos creo que ya este en dos diarios de una aerolínea y uno con más periodosidad en la otra aerolínea entonces coincido son temas de balance de presupuesto finalmente que pues finalmente para ponerle a algún lado hay que quitarle a otro y en esta reingeniería en esta reducción que se dio se logró cuatriplicar el presupuesto del sur y también tiene que ver con la capacidad de de promoción y de captación de turistas que tiene cada área desde luego los vuelos que llegan a Cancún son enormemente mayores entonces que esa promoción sea efectiva hicimos una campaña por ejemplo en una aerolínea que vuela que fue muy efectiva y déjenme les digo que pues lo triste de ver esa promoción es que cuando abrías la página de Chetumal no sé si la han visto pues veías la mega escultura que estaba en el estado en el que se encontraba antiguamente creo que con atractivos turísticos como los que se están fomentando con las bellezas naturales con mayor promoción en el sur seguramente ligado a lo que se planea o se he escuchado que se busca fomentar que es la proveeduría veremos más resultados no son resultados inmediatos la gestión de más vuelos requiere tiempo fue muy criticada la desaparición por ejemplo del fideicomiso de Cozumel en su momento y de Isla Mujeres pero tiene su razón de ser no es lo mismo cuando vas a gestionar ante una aerolínea internacional que tiene dentro de sus opciones volar a cualquier lado del mundo la capacidad que tiene un fideicomiso como el de Riviera Maya o la que tiene un fideicomiso de Cancún de abrir puertas y de conseguir más vuelos o de hacer gestiones finalmente en la promoción hay promoción pero no solo se logran los vuelos con más anuncios o con más espectaculares o con más inserciones pagadas en revistas internacionales sino también mucho es el trabajo de gestión que realizan los titulares muchos el trabajo de promoción que se realiza a nivel encuentros en las ferias para poder amarrar vuelos entonces ahora sí que la capacidad de acceso que tiene un fideicomiso más grande como el de Riviera Maya o como el de Cancún ha favorecido a Isla Mujeres y ha favorecido a Cozumel en su afluencia turística y lo dicen los números Gracias Secretario Diputado Raimundo Quín quería hacerse de la palabra Muchas gracias nuevamente Presidente bueno no está el diputado Carlos Mario en la elección personal pues me extraña que por segunda ocasión que es legislador no sepa que nuestras responsabilidades que están dentro de la Constitución es la libre expresión ante cualquier foro yo quisiera abonar a lo que ha venido comentando el Secretario Juan Pablo Guillermo referente al presupuesto que se va a aprobar para el 2017 y convocar a esa soberanía que nos sumemos a este esfuerzo aunque de manera directa no nos corresponda finalmente tomar la decisión en la designación si podemos hacer una gestión coordinada con todas las facciones parlamentarias ante el Congreso de la Unión en donde hemos presentado un punto de acuerdo para poder atraer mayores recursos la dinámica del Congreso de la Unión ahí está tenemos una fecha constitucional que será el próximo 15 de noviembre donde sabremos finalmente el presupuesto del 2017 y ahí si tenemos nosotros que hacer nuestro máximo esfuerzo todos los quintanarruenses para poder atraer mayor inversión mayor presupuesto para Quintana Roo en el ejercicio 2017 ahí está el punto de acuerdo solicitarle al presidente de la mesa directiva ya platiqué con el presidente de la Gran Comisión para que se ha tornado la brevedad y podamos nosotros como soberanía estar en San Lázaro para poder iniciar con nuestros trabajos de gestión para atraer este presupuesto es importante lo que señala el secretario Juan Pablo Guillermo ante la dinámica poblacional somos el estado que mayor crece poblacionalmente con una tasa de crecimiento alrededor del 5% entre tasas de nacimiento con la diferenciación con tasas de mortalidad finalmente inmigración entonces tenemos esta tasa muy arriba de la media nacional que es alrededor del 0.5% y que se proyecta Quintana Roo que en los próximos 20 años el estado duplique su población mientras que en los próximos 10 años el país por primera vez después de la revolución mexicana empiece a decrecer su población y hay estados como Guerrero como Oaxaca que hay un decrecimiento de población por muchos factores entonces Quintana Roo tiene un bono demográfico muy importante pero también un reto que tenemos nosotros que afrontar en relación a lo que se refería también en la pregunta del diputado Carlos Mario sobre las empresas locales efectivamente ha habido un gran esfuerzo aquí reconocido por parte del secretario sin embargo efectivamente tenemos que reforzar tenemos que hacer ajustes a la ley para que las empresas sean netamente quintanarroenses en donde al menos garanticemos con el reglamento que la mayoría de las acciones o de las participaciones sea de gente local para que la derrama finalmente se quede en Quintana Roo algo igual interesante es que dentro de las mismas reformas estructurales que se han planteado a nivel nacional hemos escuchado de viva voz por parte del secretario que tendremos un incremento en participaciones del 7% pero sumado a esto tendremos una inversión pública que seremos uno de los tres estados pero además el primer lugar que se dará a nivel nacional con casi mil setecientos millones de pesos en inversión pública esto verdaderamente lo celebramos y reconocemos al gobierno federal y bueno otra de las noticias importantes que se han dado derivado del compromiso que se tiene con Quintana Roo es que se ha aprobado el refrendo del régimen fronterizo esto que significa porque ha habido lagunas de información al respecto el régimen fronterizo es un decreto presidencial que se ha venido dando a lo largo de los últimos 20 años que se refrendó hace tres años que vence el próximo diciembre y que ya ha señalado el gobierno de la república que lo refrenerá y que esto significa que tendremos más de mil setecientos productos con tasa cero en aranceles lo cual implica que si ustedes hacen un comparativo entre algunos de estos mismos productos con el estado vecino de Yucatán o con cualquier otro tendremos precios competitivos que beneficien y impacten de manera directa a la economía familiar es cuanto presidente muchas gracias gracias diputado Raimundo Quín abrimos la tercera y última ronda de participaciones tengo apuntado en primer lugar al diputado José Esquivel gracias muy amable pues bien yo creo que es responsabilidad de los que gobernamos de la gente que ha sido electa por el pueblo de responder a las necesidades de la sociedad no dar nuestros puntos personales de vista ni de hacer lo que consideramos que creemos que es lo correcto en las decisiones de gobierno que a fin de cuentas no generan un beneficio social por mencionar algún ejemplo verdad hablaban del tema de la comercialización los invernaderos hechos en Carrillo Puerto te dan el dinero para hacer el invernadero lo haces un grupo de gente pero no tienes ni un triciclo para ir a venderlo entonces no se cierra el ciclo de la comercialización entonces se pudre tu producto o lo vendes donde sea o a un peso en la esquina entonces fue muy buena la idea pero no se concretó jamás por poner un ejemplo con los corredores frutícolas o citrícolas de hace 30 años hechos por el segundo gobernador de Quintana Roo que ahí están los pozos y los motores y bueno en fin yo creo que tenemos que hacer cosas en donde hay que fortalecer las actividades económicas de cada lugar ni vamos a ir a sembrar pitaya a Cancún ni vamos a poner grandes hoteles en Chumpón no sé si sepan dónde está Chumpón pero es un centro ceremonial maya uno de los cinco uno de los cinco que hay en Quintana Roo que son los que tú has ido tú lo conoces José Luis me consta te he visto por ahí entonces esto como un comentario en lo general yo tendría dos preguntas más por la insistencia me dice un amigo que está viendo el asunto aquí por las redes deja tu teléfono porque se ve muy mal yo mi teléfono no lo uso para vacilar si lo estoy usando es porque me están mandando muchas cosas porque si mucha gente lo está viendo yo no sé si son mil o cinco mil o veinte mil verdad porque aquí tenemos varios datos pero si son muchos porque han llegado muchas observaciones en el tema del hospital de Carrillo Puerto y de Morelos me piden que yo pregunte la cifra exacta que se les destina anualmente para su operación en el caso de Carrillo Puerto y Morelos y no es un dato que yo quiera saber ahorita es un dato que me lo puedes dar de manera posterior para que podamos hacer alguna observación en su momento si no si lo tiene claro si pero a mí me queda claro eso de que no todo lo que preguntamos se puede tener si en el tema de salud yo sé que es un tema de salud específico pero a fin de cuentas es dinero porque es un presupuesto que se le asigna a salud también sé que mañana bueno sé por a lo mejor ustedes también saben que mañana inician algunos paros de las secundarias generales en Cancún por una nómina que se les debe y me gustaría saber cuánto se les debe si le debes a la Secretaría de Educación el concepto de nómina no de prestaciones y qué postura tiene la Secretaría de Hacienda en base a las dos demandas laborales que tienen los dos municipios de Carrillo Puerto y Morelos en donde Morelos ya tiene cuentas embargadas y el Ayuntamiento de Carrillo Puerto tiene un laudo perdido una demanda perdida por 16 millones de pesos de 70 empleados de una demanda de hace 8 años y que estamos apostando o están apostando a que se fastidien de estar en el parque después de han estado meses aquí en Chetumal ahora llevan días en Carrillo ya está perdido o sea ya perdieron porque no lo pagan si ya perdieron qué postura yo sé que son temas municipales pero a fin de cuentas los municipios de Carrillo y de Morelos no viven sin las aportaciones del Estado entonces en concreto es el tema saber si se le debe dinero de nóminas a la Secretaría de Educación qué postura tiene la Secretaría de Hacienda en base a esas dos deudas que ya están perdidas Morelos y Carrillo a trabajadores y saber cuánto se invierte cuánto se le destina anualmente al hospital de Carrillo y de Morelos son las tres preguntas en concreto secretario adelante secretario tiene su sola voz la pregunta del monto lo adrivo ahorita si está dentro del tiempo de la comparecencia con todo gusto diputado en cuanto a las demandas laborales si bien como usted menciona es asunto municipal hemos estado en contacto con los presidentes municipales creo que la la importancia del asunto la merita efectivamente son demandas añejas de otras administraciones entiendo principalmente la de Carrillo Puerto se ha atendido parcialmente han atendido este de cinco en cinco a los a los ciudadanos que han sido afectando y han llegado a acuerdos ahí de la junta más que de la junta con los propios afectados en su momento para poder ir resolviendo dentro de las capacidades municipales la de Morelos su laudo hizo efecto la semana pasada si no me equivoco hemos estado en comunicación con el presidente municipal y viendo los mecanismos de apoyo para que no se paralice la operación del municipio nos ha tocado no sólo en estos dos casos usted recordará en el momento en una administración anterior en Morelos que también hubo un problema con el tema del aguinaldo y que no se no se cubrió efectivamente el gobierno del estado ha entrado en otras ocasiones apoyar a los municipios en el caso de Cancún por ejemplo cuando vino el recorte de Fonapo de 100 millones en diciembre de golpe que hubiese dejado al municipio sin participaciones casi siete meses también lo se trabajó con ellos entonces estoy enterado estamos en comunicación con los presidentes municipales y viendo dentro de las capacidades de los municipios o apoyos extraordinarios de la secretaría poder ver cómo resolver el asunto sí claro porque es un tema que dice el presidente que lo pague el otro pero en el caso de Carrillo y de Morelos pues son los mismos yo dir lo que pediría es que se pague mejor de una vez como sugerencia porque a fin de cuentas no es mucho hablando de millones de pesos 16 más 6 son 22 lo que estamos privilegiando desde luego es la estabilidad social en esos municipios y en el caso de Carrillo te digo solo se han atendido a 4 de 74 si te han dicho que se han atendido de 5 en 5 es una mentira solo se han atendido a 4 de 74 les correspondía a 100 mil le dieron 70 200 le dieron 50 pero solo a 4 de 74 oye esa es la información que tengo del caso conforme a la pregunta y respecto a lo te pregunté de los maestros ¿se le debe a la Secretaría de Educación? ninguna nómina que yo esté enterado pero mucho gusto reviso ahorita llegando a la test sí porque mañana van a empezar los paros en Cancún aparentemente según la información que se tiene de las secundarias generales es la primera noticia que tengo pero lo reviso sí te lo pregunté ahorita porque también me acabo de enterar entonces es algo que se tiene que atender porque un problema de educación genera un problema en toda la sociedad la ventaja de tener el teléfono a la mano eso sí diputado Eduardo Martínez por eso dije que lo estamos utilizando gracias nuevamente presidente de la comisión señor secretario ya vamos acercándonos al final y no sé si ya tenga la información de basura por alimento los ingresos o de plano no la vamos a tener hoy pues pregunta ok espero que no sea reciclada nada más a ver señor secretario existe existió de parte de ustedes su secretaría algún tipo de alineamiento algún tipo de que estableciera tabuladores para este otro escándalo que salió a la luz pública en un portal público como es de transparencia del gobierno del estado que tiene que ver con los convenios con los medios de comunicación y además le explico por qué es importante este tema cómo se puede valorar qué contraprestación pública da un medio de comunicación al estado es decir cómo valora son políticas públicas todo gasto que se ejerce entiendo debe ser verificado su cumplimiento en base a su objetivo a su programa anual de operaciones y todo esto cómo valora la secretaría de hacienda la contraprestación que da un medio de comunicación que dan columnistas de medios de comunicación cuál es su función porque están recibiendo dinero público y dentro de la nueva legislación del sistema nacional anticorrupción serán entes fiscalizables porque están recibiendo dinero público qué tabulador y qué criterio y cuál fue la evaluación que se hizo de esos convenios de esos pagos mensuales para ver si era una inversión pública que se estaba haciendo era un gasto corriente o qué era cuál era la contraprestación y cuál era su evaluación cuál fue su evaluación de estos famosos convenios de medios de comunicación dos las reformas constitucionales que se establecieron de la decimocuarta legislatura incluyó en otros entre otros el asignar constitucionalmente establecer un porcentaje mínimo de recurso que se le tiene que dar a este poder legislativo al poder judicial y algunos órganos autónomos dígame señor secretario por qué razón si usted es quien conduce la política financiera y económica del hacendaria y de presupuestos del estado en base a qué se estableció estos porcentajes para la legislatura y para el poder judicial y por qué no se establecieron constitucionalmente partidas o porcentajes para temas tan sensibles como la materia de seguridad pública como la materia de educación como la materia de salud por qué a estos dos poderes y en base a qué se determina de un año a otro duplicar su presupuesto de egresos tres yo voy sumando conforme usted va diciendo llevo ahorita 248 millones en adeudos que tiene el estado con sus propios organismos fideicomiso de Benito Juárez de Cancún Riviera Maya o Tompe Blanco salvo usted me diga que esos ya están finiquitados o van al corriente de lo presupuestado al principio de año 14 millones de becas 500 millones que usted dijo al principio que es deuda a proveedores ya le vamos pegando a los 748 millones de pesos que van saliendo la pregunta señor secretario es qué otras dependencias y le digo esto porque van a venir las otras dependencias y algún justificante tendrá cito nuevamente el ejemplo de salud para decir por qué no hay camas por qué no hay paracetamoles con esta epidemia de zika que estamos teniendo ahorita porque ya no hay nada de eso alguna justificación tendrá si hay algunos otros adeudos con dependencias donde como en este caso de los fideicomisos como en este caso de las becas no haya habido las transferencias que se establecen las administraciones mensuales que se establecen si hay otras y que nos diga cuáles son cuántas se encuentran en esa situación porque para que porque le digamos oye no nos dijo el secretario de Hacienda mi querido secretario de Salud que estás al 100% en tus administraciones y transferencias entonces en algún lado se cayó el recurso porque no hubo para comprar lo que se requería para dotar esa clínica es un ejemplo del tema de salud este si me pudieras contestar esa y posteriormente pido autorización al presidente solamente ya para hacer un comentario final de esta comparecencia gracias adelante secretario los lineamientos específicos en cuanto a cobertura influencia este número de publicaciones etcétera se los ejecuta la unidad encargada nosotros tramitamos presupuestal y desde luego que existen deben de existir un un tema en los temas de medios de comunicación este en el tema de autonomía presupuestal fue consensada en su momento con el poder existe desde hace muchos años una intención de hacer más eficiente el edificio del poder legislativo este en de poder tener contar con esa autonomía para poder tomar las decisiones que corresponden en materia de infraestructura necesaria para este poder pero también es importante que en los rubros tan importantes como mencionó de educación salud hecho referencia a que ese es un presupuesto en un noventa y tantos por ciento un ochenta y tantos por ciento federal ahí este no está establecido en la legislación federal un porcentaje del presupuesto este solo lo han trabajado para efectos por ejemplo de las propuestas de ciencia y desarrollo y otro tipo de cosas efectivamente es he mencionado el pasivo por ejemplo que asciende a más de mil doscientos millones de pesos hay varios rubros dentro del ejercicio es cuando he hecho referencia a la disminución del 25 al 5 por ciento que ya varios han comentado cuando traemos un presupuesto de 24 mil millones de pesos o de 23 mil millones de pesos pues ese 5 por ciento está dentro de los parámetros nacionales está dentro de los parámetros inclusive de la legislación que tendrán en sus manos en cuanto a responsabilidad hacendaria y no es este sorpresa no está dentro de las finanzas ustedes han hecho manifestaciones públicas inclusive de este déficit y es un déficit del que he platicado también extensamente que hemos trabajado en su reducción mediante los distintos mecanismos entonces entiendo que no hay otros deudas internas hacia otras dependencias transferencias fideicomisos programas de becas todo esto no tenemos otros adeudos no usted me mencionó nada más doscientos millones le estoy diciendo que a la fecha es por más de mil doscientos millones existen varias áreas que tienen estos compromisos y que hemos ido solventando conforme el ingreso ok si podemos tener acceso a a cómo se desglosan esos mil doscientos millones yo para concluir mi participación se hablaba en esta en esta sesión de que incluso el tema del IVA se planteó y así está registrado que se dieron cuenta que el tener el IVA en el 11% no le causaba ningún beneficio a los quintanarruenses o a los chetumaleños entonces por eso se decide finalmente aumentarlo porque no genera ningún daño y me parece que ese cuando el clásico dice lo que no te mata te fortalece pareciera eso y yo creo que sí que finalmente estas decisiones junto con el tema de de la gasolina junto con el recorte de personal los despidos junto con este derroche a áreas no prioritarias creo que finalmente no mataron a los quintanarruenses y que sí los fortalecieron y los fortalecieron de manera tal que el pasado 5 de junio ajenos a lo que estemos diciendo hoy los ciudadanos decidieron y valoraron en un solo momento y en un solo hecho a este gobierno de Roberto Borja Angulo que se va y a usted secretario porque fue el artífice según lo dice la ley orgánica de toda la política hacendaria y ahí está muy claro lo que dijeron el 5 de junio y yo siento que hoy en su participación señor secretario yo no le voy a agradecer que haya venido porque es su obligación yo no voy a aceptar que pudo haber mandado a su tesorero porque pues esa no es su obligación se le citó a usted y usted está cumpliendo con la ley no hay que agradecer cuando se cumpla con la ley yo lo que veo es que ya entrados en los últimos días de esa administración lo que usted ha hecho esta mañana es un poquito como pasar la papa caliente a los que vienen yo hice bien mi trabajo yo reduje el déficit este en Quintana Roo somos campeones de varios temas en materia económica y lo que no sale bien es por el alto crecimiento y pobres secretarios los que van a venir después de usted porque como nos van a justificar ya en los hechos el tema de salud el tema de educación el tema de capa señores por 3 millones de pesos las aguas negras están rebos y rebos aquí en la esquina porque no tienen para comprar y para finiquitar un trabajo que viene desde 2014 por 2 millones 135 mil 900 pesos no tienen no tienen para reactivar su bomba su cárcamo de rebombeo de aguas negras y está rebosando aquí en la esquina porque la legislatura tuvo que reasignar porque no lo hizo el ejecutivo estatal 50 millones para que puedan introducir agua potable en esta comunidad de este municipio entonces siento que lo que ha hecho es eso como se dice en el argot bien bajado ese balón y ahí se lo paso a los secretarios que vienen y que los secretarios puedan justificar por qué no han cumplido con sus metas por qué los hospitales están abandonados por qué una unidad médica de Leona Vicario tiene todo menos un dispensario médico y hay Carrillo que está en pésimas condiciones y ahí vamos y ahí vamos entonces desde luego que que no lo vamos a decir nosotros porque nosotros somos producto los diputados que hoy estamos aquí somos producto del voto del ciudadano el 5 de junio es decir somos producto de la evaluación que el ciudadano le dio a este gobierno y a estas condiciones económicas que tenemos y sinceramente secretario fueron reprobados esa es la realidad al final del día y lo quiero decir con todo respeto que no se trata y no será un borrón ni cuenta nueva porque esta legislatura así como usted asume el haber venido hoy asumirá cabalmente la revisión profunda de los números que nos ha compartido y de los que no nos ha compartido porque no los tiene a la mano y desde luego que estarán los órganos técnicos para revisarlos a fondo y no se trata de una cacería de brujas simple y sencillamente no aceptamos en acción nacional que se nos diga que todo está bien cuando todo afuera se está cayendo a pedazos es cuanto gracias adelante secretario solo para hacer un comentario breve empezando por el final creo que tampoco es en mi apreciación personal y haciendo comentarios decir que todo está mal cuando hay muchos logros a la vista cuando hay mucho que hoy no expuse directamente por la propia mecánica de esta comparecencia y también es importante recalcar que efectivamente cumple como obligación aquí estamos en la transparencia y de la obligación que se tiene como titular de esto y que en tres meses en lo que llevamos en el proceso entre la elección y la entrega del cambio de gobierno tampoco cambia la situación tres meses no cambian o no perjudican o no mejoran inclusive la situación que existe en el estado entonces el trabajo lo he mencionado no es pasar la papa caliente al contrario la planeación que se ha hecho y que se sigue haciendo y que se sigue gestionando va más allá de los tiempos de esta administración como seguramente a quienes les toque tendrán que planear por el bien de Quintana Roo más allá de su propia administración lo mencioné en el caso específico del plan de ajuste en el caso específico de las gestiones de obras entonces nada más como comentario de la observación y agradezco gracias secretario se ha apuntado un servidor y termina el diputado Fernando Zelaya y con eso clausuramos la reunión de la comisión secretario hay muchas preguntas que se quedan sin respuesta no supiste decirnos a cuánto ascendieron y en qué se ocuparon la partida de gastos particulares del gobernador ni quiénes fueron los beneficiados con los viajes de VIPSA ni el monto de basura por alimentos yo te quisiera pedir si pudieras decirnos en qué se invirtieron 506 millones 914 mil 400 pesos que le solicitaste a CAPA en fecha 11 de diciembre que le transfiriera a la secretaría de la cual tú eres titular por eso se ha avanzado yo gasto oficio y que dice que es para inversión productiva de estos 506 millones si nos pudieras decir en qué obras públicas se destinó este recurso que de CAPA se transfirió a la secretaría de Hacienda si fuera tan amable los únicos datos que no he podido tener son aquellos a los que estamos aquí tengo la nómina semanal de basura por alimentos y el monto por mes y que suma 11.2 millones de pesos al año estamos en comunicación para ver el tema de las donaciones de los temas de reciclaje y efectivamente dentro de la legislación actual de deuda la inversión pública productiva que así como ha sucedido con el tema de y pido una disculpa pero ya me llené de papeles aquí de todas las respuestas pero si quiero ser puntual en darle lectura a la definición de inversión pública productiva pero que básicamente dice en la ley actual de deuda en lo que podrá ser utilizado que es básicamente la prestación de servicios públicos en el utilizarla para obras y acciones y hemos ido notificando mes a mes a la auditoría superior del estado el uso que se le ha dado a esos recursos particularmente estos 506 millones que dice aquí chilos el crédito de capa es por ellos que solicito transferir a esta secretaría para su administración los recursos por un importe de 506 millones 914 mil 400 pesos mismos que serán destinados a inversión pública productiva en obras públicas y prestación de servicios tendríamos información particular de estos 506 millones le hago llegar copia de todos los oficios de las notificaciones a la auditoría superior donde viene el desglose de cada uno de los destinos de esos recursos diputado gracias diputado Fernando Zelaya tiene la palabra y que la sugeramos esta reunión quisiera comentar que a quien le damos las gracias es a los miles de ciudadanos que el día de hoy están viendo esta transmisión en vivo a todos los y las ciudadanas que el día de hoy están viendo esta transmisión esta es esto es parte de lo que esta legislatura está teniendo la transparencia el que podamos tener cuentas claras hacia ustedes y el día de hoy pues vimos una exposición por parte del secretario del ramo al que se le citó el día de hoy pues esta comparecencia a todas y a todos ustedes muchísimas gracias por estar siguiendo esta transmisión y también quiero agradecer a los medios de comunicación que se encuentran el día de hoy aquí y que están dándole seguimiento y que no solamente los ciudadanos sino los propios medios han versado varias de las preguntas que el día de hoy estamos haciéndole directamente al secretario y que esto es de aquí para adelante es así como se va a establecer ese diálogo constante con las y los ciudadanos secretario quisiera solamente concluir con algunas con algunos temas hace rato se habló de todas las bondades que avanzó el estado y quiero comentarle que el día de hoy existen 100 mil más pobres en el estado de Quintana Roo esos son datos duros son datos ciertos y desgraciadamente es la realidad que también vivimos en el estado de Quintana Roo ¿Qué puente es esa diputado? ¿Perdón? ¿Qué puente tienes esa? Lo tenemos si quieres también te consigo el dato te lo hago llegar diputado y con todo gusto también con gusto te lo hago llegar pero creo que también son datos duros y evidentemente te daré la fuente mi estimado señor diputado para que lo tengas igual a la mano y me quedo por supuesto también con el tema de que también son datos duros el que somos la segunda entidad más endeudada per cápita del país esos también son datos duros y diputado también te hago llegar la fuente inmediatamente la tenga con muchísimo gusto y si quisiera hacer algunas preguntas antes de que se nos vaya señor secretario y básicamente es por lo que tenemos en el caso del fideicomiso de Benito Juárez cerca de dos mil millones de pesos que no se encuentran no se sabe dónde están y pues qué papel jugó en esos dos mil millones del fideicomiso así como también el poderle preguntar que aparte es una pregunta ciudadana seguramente muy de aquí de la capital del estado si es que va a haber bonos exenal para los trabajadores del gobierno del estado y si nos pudiera decir cuáles fueron los beneficios que trajo el cambio de horario al estado de Quintana Roo porque pues creo que aquí en el sur del estado es algo que definitivamente no hemos visto ni hemos vivido en carne propia es cuanto señor secretario adelante secretario en el uso horario dentro de la legislación federal pues no se divide zona norte o zona sur de un estado el beneficio el beneficio específico como me preguntaban por el tema del IVA y demás lo que sí es una realidad es el incremento y el gasto que tienen los turistas y los que genera en mayores propinas que genera en mayor ocupación que genera en mayor tiempo este cambio de una hora que se realizó entonces no existe ahora sí que una fuente como comentábamos que mida en específico tendría que ser un estudio más amplio pero los resultados están están las ocupaciones hoteleras están los vuelos incrementados que entiendo es una suma de todo no es un solo producto el destino que tenemos en Quintana Roo los dos mil millones de pesos los aclaré al principio y está sale de una fuente que suma y resta recaudación contra asignación presupuestal de los fideicomisos lo único que no se toma en cuenta cuando se hace esa suma y esa resta es que no está etiquetado el ingreso del impuesto al hospedaje entonces no existe ni dos mil ni tres mil ni mil que podamos hablar que se haya desviado o que se haya asignado puesto que está todo de acuerdo a como se presupuesto en la ley bueno como se planeó en la ley de ingresos del estado entonces por eso quise aclarar ese punto al inicio en cuanto a que el impuesto al hospedaje es un en la ley de ingresos está como ingreso y en el gasto está como asignación presupuestal e hicimos la referencia del incremento de cuatro veces que tuvo en el caso de Otompe Blanco el caso del bono estamos efectivamente trabajando en ello para que se dé privilegiando no traigo montos ni cantidades de cuánto sería va a depender de la capacidad de de flujo de ingresos no es un bono establecido en ninguna de las prestaciones de ley del estado sin embargo es un compromiso que se hizo pero estamos privilegiando como he comentado dejar una nómina asegurada a la nueva administración y no pues nada más dejar las arcas en ceros por sacar el tema entonces si estamos trabajando en el bono para que el compromiso que se hizo con los empleados de gobierno pero no tengo más detalles en cuanto a montos y tiempos gracias diputado raimundo quini con eso concluimos gracias diputado presidente pues difiero del análisis personal de político el respeto de eduardo martínez arcila el cual en efecto ha habido pues una definición por parte de la ciudadanía el pasado 5 de junio y que el partido revolucionario institucional desde el primer minuto la aceptó en una autorreflexión también hemos nosotros dimensionado nuestros propios errores y que tenemos nosotros que corregir muchas cosas pero hay algo que también es interesante dejar aquí en el público el PRI no lo vence una coalición PAN-PRD el PRI pierde ante el propio PRI y siempre lo hemos manifestado cuando hay ruptura y no existe unidad esto lo quiero aclarar porque bueno finalmente el gobernador electo se ha pronunciado como un gobernador ciudadano y lo que cabe del partido revolucionario institucional hará lo propio para volver a refrendar la confianza ciudadana y bueno en cuanto a la comparecencia del día de hoy del secretario pues si efectivamente hay datos importantes donde tenemos avances significativos pero también aquí lo hemos constatado hay muchas cosas por hacer y al parecer bueno en la justificación que ha dado nuestro presidente de la gran comisión parece que es una antífona a la contratación de nueva deuda pública en la siguiente administración el cual yo no la voy a enjuiciar al contrario seguramente tendrá un porqué y si es respaldado y tiene un beneficio directo con la población el PRI la respaldará por alusión Eduardo Martínez no quiero extender y convertir eso en un debate evidentemente por respeto a la ciudadanía porque afuera nos está esperando ya el fiscal para que entre a su comparecencia pero si el diputado la aseveración no sé de dónde saca usted esta aseveración y por supuesto que lo que hemos planteado es en términos generales es que hay un excesivo endeudamiento que el déficit no dice absolutamente nada con lo que está afuera es la familia que ahorra se aprieta el cinturón pero no le beneficia absolutamente nada a los hijos para tener una mejor educación una mejor salud y una mejor condición de vida es un déficit que afuera no dice absolutamente nada bueno si dice que podríamos estar peor de lo que estamos y eso no se puede agradecer se tienen que señalar es cuanto nos ha pedido una vez que han concluido las preguntas y cuestionamientos de los diputados nos ha pedido el secretario poder hacer una intervención final por lo cual le damos la palabra pidiéndole también que en atención a que ya estamos en horas de otra comparecencia pueda ser breve pero que pueda que pueda plasmar lo que lo que desea hacer yo solo quería agradecer el espacio celebro la apertura celebro la transmisión celebro que se hayan aclarado cosas que muchas veces se manejan en la opinión pública y que tal vez este se manifestaban de otra forma que hayamos aclarado aunque sea técnicamente en algunos puntos aunque sea que tenga esa claridad y que le voy a hacer entrega al presidente de la comisión de efectivamente el resumen de logros y acciones que se tuvieron en esta glosa del informe pero también agradecer en mis últimos días en la secretaría todo el trabajo de efectivamente en toda la gente que lleva muchos años en la secretaría no solo en mis subsecretarios sino a toda la gente del gobierno del estado que elabora en la secretaría de finanzas y en las demás secretarías cuando se tiene un estado dinámico entiendo que puedan haber discrepancias en cuanto a las prioridades discrepancias en cuanto a los efectos o las formas pero cuando se tiene un estado así de dinámico se requiere mucho profesionalismo para poder aguantar o superar estas cuestiones que en nuestro México se dan y que tenemos que trabajar juntos para poder superar entonces agradecer presidente la atención a todos los diputados de todas las fracciones la posibilidad de poder contestar estas preguntas de la manera más abierta efectivamente ya se nos acabó el tiempo les haré llegar las que no dan ustedes como contestadas y hago entrega del estatus el informe de finanzas públicas y las principales acciones de la administración tanto al presidente y de manera digital para poder ser transparentes ante la ciudadanía que demanda gracias muy bien pues antes de concluir a interno personal secretario quiero decirte que me siento profundamente insatisfecho porque respetuosamente digo que lo que se ha planteado aquí no obedece con la realidad que los ciudadanos están viendo en la calle con lo que los ciudadanos manifiestan y en el mismo sentido que esta comparecencia ha sido transmitida y ha sido grabada pedirte que antes del día 24 de septiembre como lo vas manifestando tomándote la palabra puedan ser respondidas todas aquellas cuestionamientos que aquí nos tuvieron la información para hacerlo para que esta decimoquinta legislatura pueda contar con todos los datos y entonces que antes del día 24 nos pueda responder por escrito te lo haremos llegar de la misma forma todo lo que quise se quedó sin respuesta no habiendo más intervenciones diputada secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día le informo diputado presidente que todos los asuntos a tratar han sido agotados en tal sentido agradeciendo la presencia de todas las diputadas y diputados y del contador público Juan Pablo Guillermo Molina así como del licenciado Alain Matos Arguelles presidente del colegio de contadores públicos les pido que nos pongamos de pie para clausurar esta se clausura la reunión de la comisión de hacienda presupuesto y cuenta siendo las 13 horas con 10 minutos del día 20 de septiembre del año 2016 muchas gracias a todos por su asistencia bien bajado ese balón balón ¡Gracias!